de salud mental, donde podremos conocer de primera mano todo aquello que las empresas y las instituciones están haciendo para prevenir y para cuidar la salud mental en sus equipos y colectivos. Recordad que a las 12, en cuanto termine esta jornada, podremos disfrutar de un cóctel que tenemos en el hall, en el que intercambiar opiniones, impresiones de todo el contenido maravilloso que gracias a los ponentes podremos aprender e inculcarnos hoy. La Fundación de Salud y Persona es una entidad experta en atención psicológica y emocional que presta servicios en toda España. Lo hace a través de atención psicológica presencial o videollamada, también a través de atención telefónica 24 horas 365 días al año y con programas de formación en salud mental. Para prestar estos servicios disponen de más de 400 centros de atención psicológica en poblaciones de más de 20.000 personas habitantes en España. También tiene una red de más de 500 psicólogos especialistas y psicólogas con amplia experiencia y pueden prestar servicios, de hecho ya lo hacen, a más de 4 millones y medio de personas. El fin fundacional, sin duda, es destinar los beneficios de la actividad a ayudar a colectivos vulnerables, como pueden ser las personas mayores que se encuentren en precariedad, en soledad o en riesgo de exclusión social. A otras entidades sociales que están en crisis, en situación de crisis humanitaria y a otros colectivos, como veremos, por suerte, a lo largo de la jornada. Vamos a empezar con la presencia de César Sánchez, que es director de Prevención de Riesgos Laborales de Foment del Treball. Por favor. Gracias. Un fuerte aplauso. Moltes gràcies a totes i a tots per la vostra assistència en aquesta jornada. Jo, en primer lloc, donar-vos la benvinguda a aquesta casa. Com diu el meu president, el que vull excusar, perquè li hauria agradat estar aquí en aquesta presentació, però per motius d'agenda finalment no ha pogut ser. Com diria ell, benvinguts a la casa gran dels empresaris de Catalunya. El primer que vull fer en aquesta jornada és, com no podria ser d'una altra manera, agrair a tot l'equip de la Fundació Salut i Persona per la seva inestimable col·laboració a tot l'equip, especialment al seu president, el president del Patronat de la Fundació, el senyor Xavier Miralles. La veritat és que és un plaer poder col·laborar amb ells en aquestes jornades. Ja ho vam fer l'any passat, aquest any repetim. I com us dic, és un plaer poder col·laborar amb ells en la realització d'aquesta jornada. També vull fer extensible el meu agraïment a tots els ponents que avui ens acompanyaran, sobretot perquè compartiran el seu coneixement i la seva experiència sobre les actuacions que les empreses, entitats públiques i organitzacions estan desenvolupant respecte a l'atenció i el suport psicològic dels empleats. Per una banda, i per una altra, també ens donaran a conèixer una mica quin és l'impacte de la salut mental a les nostres organitzacions i fins i tot per la nostra societat en general. Voldria començar dient que fa pocs dies el Parlament Europeu ha aprovat les seves recomanacions per a la priorització de les estratègies de salut mental dins de totes les polítiques de la Unió Europea. Crec que aquesta és una molt bona notícia que és important que coneguem. Els eurodiputats consideren la salut mental com a part integral de la salut d'una persona i en aquest sentit han demanat a la Comissió Europea que generi una estratègia comuna a tots els països per fer front a aquestes patologies. I a la vegada ens ha instat els governs nacionals a que desenvolupin les corresponents estratègies nacionals amb terminis clars, pressupostos adequats, objectius concrets i indicadors per a supervisar el seu progrés. Amb això què vull dir? Doncs que la salut mental no és una moda. Això és una resposta a una necessitat i jo crec que les dades al final són demolidores. Quan parlem de salut mental hem de ser conscients de tot el que implica aquest terme i l'impacte econòmic que té per la societat i per les empreses. S'estima que cada any es perden 12.000 milions de dies de treball a causa de la depressió i l'ansietat, cosa que a l'economia mundial li costa 1.000 milions d'euros. Així, els costos directes i indirectes de la mala salut mental de la població s'estimen en més del 4% del PIB mundial. Aquestes dades reflecteixen la importància de vetllar per la salut mental de les persones treballadores i dels beneficis, d'altra banda, que pot reportar a les empreses tenir cura de la salut mental dels seus treballadors i treballadores. És evident que el treball i la salut estan estretament relacionats. Des d'aquesta casa, a través de l'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals, que jo mateix dirigeixo i que va començar a funcionar fa gairebé ja 23 anys, seguim assessorant, informant i promovent una qüestió essencial per a les organitzacions, que és la prevenció dels riscos psicosocials. La prevenció d'aquests riscos són el pilar fonamental de la salut mental en les organitzacions. La prevenció dels factors psicosocials, parlem de la càrrega de treball, els temps de treball, l'autonomia, la definició de rol, les relacions interpersonals, el treball a torns, les demandes emocionals, el ritme de treball, etc. Tots aquests factors són els que les empreses tenen l'obligació d'identificar, d'avaluar i minimitzar els seus efectes tot el que puguin. Aquest ha de ser el primer compromís de les companyies per la salut mental dels seus col·laboradors, per motius ètics, pel seu compromís social, per la seva productivitat fins i tot, però sobretot perquè és una obligació legal per als empresaris i empresàries del nostre país i sobretot és un dret de les persones treballadores. A partir d'aquí, evidentment som conscients que la manera de fer front als riscos psicosocials ha evolucionat i les noves tendències promouen un concepte de salut més integral basat en la promoció de la salut. Afortunadament també cada cop més les empreses consideren d'una manera ja consolidada la promoció de la salut dels seus treballadors com una oportunitat per millorar també la seva productivitat i incrementar la seva competitivitat. Per últim, m'agradaria posar en valor també el compromís de la nostra institució amb l'Agenda 2030, destacar també la tasca desenvolupada per la Comissió d'Atenció a les Persones, Salut i Social, que presideix la Roser Fernández, que també hauria volgut estar aquí amb tots vosaltres, però finalment no ha pogut ser. I posar en valor aquesta comissió que bàsicament el que fa és posar en valor això les persones i la salut com a sectors també d'activitat estratègics del benestar dintre d'un model d'economia productiva i ressaltar també, com no, els projectes que desenvolupem des de l'oficina de prevenció de riscos laborals per l'abordatge dels problemes mentals dintre de l'entorn psicosocial. Per últim, destacar també el nostre compromís, el compromís de foment del treball amb el Pacte Nacional de Salut Mental de Catalunya i amb l'acord que foment del treball i la resta de agents socials més representatius vam subscriure amb l'Ajuntament de Barcelona l'any passat per cuidar la salut mental en el treball. Els signants d'aquest pacte van assumir deu compromisos promoguts pel Consell Assessor de Salut Laboral de l'Ajuntament de Barcelona. Entre d'altres aspectes, té la finalitat de promoure que les empreses coneguin i difonguin els recursos de la ciutat en referència a la salut mental. Des de foment del treball seguirem treballant i creant aliances público-privades per seguir realitzant projectes que contribueixin a la millora de la salut i el benestar de la nostra societat, com és el cas de la col·laboració que té foment amb la Fundació Salut i Persona, i que, entre altres iniciatives, ha donat peu a la realització d'aquesta jornada. Desitjo, de veritat, que la jornada sigui del vostre interès, tot esperant que aquesta visió més àmplia del concepte de salut permeti a les empreses aprofitar els beneficis que aporta tenir un enfocament transversal per afrontar els riscos que afecten a la salut mental de les persones treballadores. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, César. I a continuació podrem disfrutar de David Malmussi, director de Servicios de Salut de l'Ajuntament de Barcelona. Un fort aplauso, per favor. Bé, buenos días. La veritat és que és un plaer que els companys de Foment del Treball i Fundació Salut i Persona hagin pensat en nosaltres per venir a explicar molt humilment el que des de l'Ajuntament intentem impulsar en aquest àmbit, tant per la pròpia plantilla municipal com amb aquesta visió de ciutat que comentava el César d'aquest acord de ciutat en què esperem adhesions de les empreses de la ciutat per treballar conjuntament per avançar en impulsar aquest àmbit tan prioritari. Per entendre com hem arribat a fer un programa municipal de suport a la plantilla i impulsar aquest acord. Bé, vaig a veure si això funciona. Us he de demanar canvi de... Sí? Això. És... Entendre una mica el context és que des de l'any 2016 vam començar amb un pla de salut mental de Barcelona que va ser una mica posar una sèrie d'objectius estratègics com a ciutat perquè amb tots els agents socials i sanitaris poguéssim treballar cap a objectius comuns en salut mental. El primer pla va tenir vigència del 2016 al 2022. El vam reforçar en els darrers anys en plans de xoc en el context de pandèmia, que va ser molt... Sabem tots que va trasversar molts aspectes i la salut mental va ser un dels afectats. I aquest any comencem l'impuls al segon pla de salut mental de Barcelona. Tot aquest següent, si us plau. Tot aquest impuls el fem de la mà de totes les organitzacions de la ciutat que treballen en salut mental, tant en l'àmbit ciutat com en l'àmbit dels districtes. I... La següent, si us plau. No sé si és així. D'acord, sí. Tenim una taula de ciutat. És que això no ho sé. D'acord, gràcies. Tenim una taula de ciutat on estan totes les institucions de ciutat més relacionades amb la salut mental, les organitzacions de segon nivell, etc. I després tenim 10 taules als districtes on treballem aquestes accions a nivell de l'aterratge de les accions del pla a nivell de cada territori. Tenim més de 500 entitats i organitzacions de la ciutat que participen en un o altre d'aquests espais. Aquesta és la base on vam implantar el primer pla i seguim amb el segon. Si passeu a la següent, en el nou pla de salut mental ens marquem 10 prioritats. A part, tenim 90 línies d'acció, però diguéssim, dintre les 10 prioritats en tenim una que és impulsar l'abordatge de la salut mental a la feina. Per tant, és una prioritat molt clara que ens hem proposat en aquest nou pla impulsar més. Si podeu passar a la següent, llavors, explicar dues dimensions. Com ho fem a la interna i com ho fem a la ciutat? Com ho fem amb la plantilla municipal? A la plantilla municipal, us dèiem, hem intentat fer un nou programa de suport, però que parteix d'una base, d'una llarga trajectòria, que s'ha impulsat des del Departament de Prevenció de Riscos Laborals. Aquí, allà, teniu el Pere Luc, al cap de departament, que us ho podrà explicar molt millor després en el còctel, els diferents protocols. O sigui, com deia el CESA, la base són les avaluacions de riscos psicosocials i les mesures preventives que s'estableixen. Aquestes mesures més organitzatives són l'establiment de protocols per situacions de violència d'ocupació a l'externa, d'assetjament sexual, de discriminació en el treball, i també, com a element afegit, el tema de l'atenció a col·lectius és especialment exposat a factors estressors, a l'atenció a les persones, etcètera, com és el cos de Guàrdia Urbana, com és el cos de Bombers, i amb el programa d'atenció integral a la persona en el municipal, aquest servei, que és un servei d'atenció psicològica i psiquiàtrica, anònim, confidencial i amb via d'accés ràpid que ofereixen els professionals de l'Hospital del Mar, també tenen accés a aquest programa determinats col·lectius que fan més atenció al públic amb més intensitat, per exemple, personals de serveis socials, etcètera. Per tant, aquest esforç ja ve de lluny, i sí que, si poseu la següent, hem intentat emmarcar-lo en un programa, en un programa de suport a la plantilla municipal, on ens hem marcat tres objectius específics, informar la plantilla sobre els recursos de ciutat, és un dels compromisos també que agafen les empreses de l'ACOR, nosaltres des del Departament de Salut Mental, que lidera la Lídia Menller, que també està aquí a la sala, fem aquest recull de quins són els recursos que impulsem des de l'Ajuntament, només que col·laborem, i que són d'accés gratuït, d'accés immediat, no sé, penso en el telèfon de prevenció de la UCIDI, per exemple, donar a conèixer tots aquests recursos, la capacitació de la plantilla en eines de gestió emocional, de detecció de problemes de salut mental i d'orientació a serveis i recursos específics, estem començant a elaborar una oferta formativa per, bàsicament, dirigida a professionals d'entrada, i també a ciutadania, que l'objectiu és que serveixi perquè cada cop més agents de la ciutat tinguin aquesta capacitat de detectar i orientar situacions de malestar emocional i problemes de salut mental, i el suport en salut mental a col·lectius específics, que, per una banda, tenim els programes que dèiem d'atenció integral, i per l'altra, si podeu passar a la següent, afegim ara, com a nova eina, un telèfon accessible a tota la plantilla que prestem en col·laboració justament amb la Fundació Salut i Persona, que, si podeu passar a la següent, és la primera nova acció d'aquest programa que hem posat en marge aquest any, i que està obert tant a la plantilla de l'Ajuntament com a les seves famílies directes per atendre qualsevol situació de malestar al patiment emocional relacionat amb l'àmbit laboral o no. Entenem que també les no relacionades amb l'àmbit laboral després impacten en el nostre desenvolupament de feina, i és que també a l'Ajuntament de Barcelona, com segurament en moltes de les nostres empreses, la salut mental és la primera causa de baixa entre les dones i la tercera entre els homes, i aproximadament estem parlant d'una de quatre ITs a l'Ajuntament, són per problemes relacionats amb salut mental. No és l'únic motiu, però també és un motiu, evidentment, que mou les empreses a actuar en aquest àmbit. La següent. Llavors, fora de l'Ajuntament, també aquí tenim una trajectòria, que també justament vam començar de la mà de la Fundació a donar accés a un telèfon específic de suport emocional operat per professional de la psicologia amb dos col·lectius objectius, tots els treballadors autònoms i també els treballadors de la llar i les cures. Entenem que són col·lectius que poden tenir més dificultat a tenir recursos de la seva pròpia empresa per aquest suport. Quan parlem de treballadors de la llar i les cures, ens focalitzem, sobretot, no en aquells que ja treballen en una gran empresa, sinó en les que estan en la informalitat o fan treball domèstic amb només un empleador, que és la família, i, per tant, aquest col·lectiu més desprotegit, desprotegit d'alguna manera. I, per tant, aquest telèfon també 24-7. I la següent, i el pas més enllà va ser l'any passat presentar aquest acord de Barcelona per cuidar la salut mental a la feina que referenciava el César. El vam treballar des del Consell de Salut de Salut Laboral, on estan les patronals, els centres sindicals, les societats científiques i altres agents relacionats amb la salut laboral. Van pensar 10 principis, 10 compromisos que s'impulsaven en aquest acord i el vam avalar, i tant l'Ajuntament com Foment, PIMEC i Comissions i UGT van ser les 5 organitzacions que van presentar conjuntament l'acord com un compromís conjunt i com a estratègia comuna d'agents de la ciutat per avançar en la prevenció i promoció de la salut mental en el torn laboral. Si poseu la següent, que repassem ràpidament aquests 10 compromisos. Bé, primer, bàsicament també situar el per què. Jo crec que el per què també ho ha explicat molt clar a la FESA, però sí que, evidentment, estem en un context on a Barcelona, com en molts altres àmbits, han augmentat el problema de salut mental. Del 2016, que les persones que reportàvem a la salut mental estaven per sota del 20% i han pujat el 25% l'any 2021, i l'entorn laboral és un entorn on es manifesten moltes coses. No abordar l'estat emocional pot cronificar el problema, les repercussions en el rendiment, l'afectació de l'estigma en el diagnòstic, en demanar suport, en quina és la causa verbalitzada de baixes mèdiques, i la dificultat de retorn i de la inserció o d'inserció de persones amb problema de salut mental. La següent, per l'estigma, he volgut afegir, que haureu vist molts de vosaltres la recent campanya d'obertament, que posa de manifest tot el tema de la salut mental i l'estigma en l'àmbit laboral. I crec que aquesta imatge és molt clara, de com moltes vegades és molt difícil verbalitzar, explicar en el teu entorn, en el teu entorn laboral, que la baixa que t'has agafat té un motiu de s'alumentar al darrer. I per tant, és un objectiu, un dels temes que hem de treballar com a empreses. La següent, llavors, com us deia, els 10 compromisos, sí que, bé, hi ha molts afegits, la idea és que veiem com volem que les empreses que s'adereixen a l'acord agafin un compromís no de complir els 10 principis perfectament, sinó de tenir un neguit per treballar i per millorar, per posar-se en xarxa, per veure com podem fer coses per avançar, per avançar cap aquí. I per tant, sí que hi ha dues bases, que una és la incidència, la millora de condicions laborals, condicions d'ocupació i treball de qualitat com a element clau per una bona salut mental, i l'altra és, està en el punt 6, però després, és el que deia el César de l'avaluació i la millora de riscos psicosocials en el treball. Sense aquesta base, difícilment podrem tenir els factors facilitadors d'una bona salut mental a la feina. I a més a més, tota una sèrie d'altres àmbits on treballar. La següent, com el tema de la integració de persones amb trastorn mental, capacitació, etcètera. La següent, implantar programes específics de prevenció, combater l'assetjament psicològic a la feina. Només tinc perquè us donaré la referència perquè pugueu llegir-vos l'acord i sobretot adherir-vos. La següent, dir això, una mica, com us deia, adherir-se a l'acord no vol dir més que estar d'acord amb aquests principis i col·laborar en la difusió i intentar, en la mesura possible, contribuir a fer aquesta xarxa, intentar fer accions relacionades amb aquests objectius, compartir-los amb les altres empreses, rebre informació sobre el que s'està fent a la ciutat sobre el seu mental i treball o què estan fent altres organitzacions, compartir coneixements i, per tant, és una manera d'estar en xarxa i aprendre de l'experiència també d'altres empreses per veure què estan fent i què podem importar a les nostres organitzacions. La següent, com a primeres accions, per exemple, en el nostre web trobareu un catàleg de recursos per adreçar-te a empreses i organitzacions per cuidar la salut mental en la feina. Hem fet un primer recull. Intentarem que, en col·laboració amb Barcelona Activa, que és un dels agents claus tant del Consell com de l'impuls de l'acord, tenir una oferta de continguts formatius disponible per a les empreses. D'aquí dues setmanes, quan entregarem el Premi Salud Laboral de l'Ajuntament, hi haurà una menció especial en el millor projecte que tracta a l'àmbit de les empreses que estan abordant la salut mental en el seu àmbit, ACBersuara i una cooperativa Tàndem Social, però també com s'aborda això a les petites i mitjanes empreses, i serveis d'organitzacions com obertament Fundació Salut i Persona o Fundació Joia que treballa en temes d'inserció que ajuden a les empreses amb els seus serveis a abordar la salut mental. La següent és això, que en el nostre web si entreu a la URL és fàcil barcelona.cat barra salut trobareu a la primera pàgina tant la informació del programa de la jornada com la informació de l'acord i com adherir-vos a un formulari i després aquí això, a part del Pere que és el cap de l'apartament està la Beatriz García que és la tècnica referent de l'acord que espero que després et busquen per les empreses que estiguin interessades per poder continuar a sumar i fer xarxa. Gràcies per l'oportunitat i res més. Moltes gràcies, David. I a continuació, Joan Pinyol, director general de la Fundació Salut i Persona, ens parlarà de qual és la situació actual de la salut mental en les empreses. Disfrutarem de la seva gran oratòria, menys capacitat de síntesis, però sempre apassionat el discurso com tot el que fa. Per favor, Joan. Gràcies. Gràcies, Paula. Hola. Bueno, como muchos ja me conocen, hablo mucho, hablo rápido y una de mis virtudes no es ser muy concreto, pero bueno, intentar hacerlo y siempre que me vio el reloj se asustan, dicen, este se alargará más, pero bueno, espero que no. He venido andando, no que he tenido un accidente, sino que se me ha dormido la pierna y entonces necesitaba un poco tal. Pero bueno, dicho esto, muchísimas, lo primero de todo, yo creo que la gratitud, la gratitud es algo que tenemos que tener siempre todos y que nos ayuda también a estar bien a nivel emocional. Sabéis que hemos hecho una parte en catalán, habrá otra parte en castellano, también se está también grabando y nos irá bien, pero quería, muy rápidamente, esto sí que quiero dedicarle el tiempo que creo que hay que dedicarle, primero que está, bueno, está llena la sala y agradecer sobre todo pues a todos los asistentes, agradecer a FOMEN porque siempre nos acoge muy bien esta casa y por todo su apoyo y sobre todo pues a los ponentes que es el Ayuntamiento de Barcelona, General Lóptica, como habéis visto en el programa, MC Mutual, Agile and Technology y bueno, ya las entidades fundaciones como son ICTUS, Fundación Blanca y Mossos de Escuadra. Pero como no, desde el punto de vista de director de aquí de la fundación, pues agradecer al patronato, al final nosotros somos una entidad sin ánimo de lucro que luego veréis, nosotros tenemos una actividad empresarial para poder hacer actividad social, si no, no podríamos hacerla, pero agradecer al patronato, a todo el equipo que si no, no podríamos estar aquí y sobre todo pues lo que he dicho siempre a los clientes porque es lo que nos permiten poder hacer esta labor. Voy a hablar sobre la situación actual de la salud mental en las organizaciones, por favor. Paula, tú me lo haces desde hace muchos años, tú dime, corta ya porque si no se alarga, que vamos un poquito bien de tiempo porque ha habido un tema de cambio de agenda con lo cual al final pues haremos un cierre un poco más rápido. Bueno, pues la situación pues es poco poco halagüeña, la verdad que tengo que decir la verdad, la situación es un poco complicada, hay unas primeras diapositivas que estas ya me las han quitado rápida para hacerla en dos minutos, yo las hubiese hecho en más tiempo, quiero explicar un poco quién es nuestra entidad, pero sí que quería empezar diciendo que nuestra entidad al final, como resumen, pues nosotros tenemos un propósito y el propósito es el cuidar de las personas y digo no nosotros como fundación, digo nosotros todos los que estamos aquí, ¿no? Porque realmente pues estamos viendo situaciones de dificultad como os podréis ver en nuestro día a día no es que recibamos llamadas de alegría y cosas de alegría, son situaciones de salud mental que algunas son más complicadas, otras son menos, pero todas tienen un gran impacto emocional quien realmente lo pide y no solamente en el ámbito laboral por parte de los empleados, sino también por parte de la familia. Siempre he dicho que al final yo no soy un ente único en el cual yo mismo lo hago, me lo como, me lo guiso, sino que a mí me afecta todo mi entorno de familia y esto pues es lo que pasa en las organizaciones y en las instituciones con las cuales trabajamos, ¿vale? Sí que es verdad que hay una serie de datos mucho más, podríamos decir, marquetinianos, pero que están en este pequeño díptico que os hemos entregado, pero que son de estudios no inventados por nosotros ni mucho menos, sino de instituciones institucionales que cada vez están poniendo más en el ojo en esta situación que luego veréis que es realmente de impacto, pero aún así nos va a dar luz para poder, sabiendo de dónde partimos, dónde queremos llegar, ¿no? Que es lo que yo un poco quiero deciros. Bueno, si queréis pasar, por favor, pues, ¿quién es la fundación? Pues, bueno, ya se ha dicho antes y quería empezar con esto, estamos viendo continuamente en prensa, es verdad que a partir de la pandemia, hace 25 años que me dedico al ámbito de la salud mental y es verdad que no tiene que ver ni técnicamente ni socialmente lo que era la salud mental, la atención psicológica dentro de la sociedad hace muchos años, ahora, hoy continuamente estamos viendo en prensa noticias de todo tipo y noticias que realmente veremos algunas que sí que tienen algún impacto en nosotros que día a día estamos tratando un montón de gente. Nosotros tenemos unos aproximadamente ya casi 5 millones de beneficiarios que tienen derecho a nuestro servicio, no los 5 millones hacen uso del servicio, sería inviable, pero sí que es verdad que el porcentaje que lo utilice para ellos realmente, pues, son situaciones que os he dicho antes muy complicadas y donde realmente pues estamos viendo cosas que hace años no las vivimos día a día, no quiere decir que no estuviesen pero sí que es verdad que hoy la gente pues empieza a normalizarlo más y entiende que necesita dotarse de recursos para apoyar en este texto. Voy a ir un poquito rapidito porque al final voy a terminar con una fábula, yo siempre termino con cosas así, fábulas y cosas de estas, pero bueno, nada, simplemente, a ver, lo vamos a leer muy rápido porque toda esta información disponen de ella y para lo que necesiten pues nos tienen y en la propia web y tal. Bueno, sí que es verdad que dice los problemas de salud mental serán la principal causa de discapacidad en el mundo en el 2030 según la Organización Mundial de la Salud, no nosotros, ¿no? Esto ya es un dato importante. Otro dato importante es que el 12,5% de todos los problemas de salud está representado por los trastornos mentales, mucho mayor que temas cáncer, cardiovasculares, etcétera, etcétera. Luego habrá una mesa donde se hablará de temas sobre todo más a nivel del impacto que tienen las causas de ámbito psicosocial, ¿de acuerdo? 450 millones de personas en todo el mundo se ven afectadas, bueno, voy a irse un poquito rápido porque luego veremos aquí en España temas muy concretos, ¿vale? Hay un tema que es que entre el 35 y el 50% de las personas con problemas de salud mental no reciben ningún tratamiento o no el adecuado y esto nos hace pensar mucho porque realmente es lo que arrastrará a que este 2030 sea la mayor causa de discapacidad, ¿vale? 300 millones de personas viven con depresión pero es verdad que estamos teniendo datos de la sociedad mucho más europea, americana, la más cercana a nosotros sin pensar que hay un montón de millones de personas en otros sitios que realmente pueden pasar por ello, ¿vale? Pero hay un dato que realmente es muy importante y es que cerca de 800.000 personas mueren por suicidio cada año, ahora luego veremos aquí en España, ¿vale? Bueno, pues estos son datos que son los que son. Antes se ha comentado y es que esto sí que es algo muy importante, el 100% de los que estamos aquí, hoy estamos aquí 160 personas porque se ha llenado la sala, pues cada uno de nosotros va a vivir una situación de impacto emocional, esto ya por el hecho de no ser vamos a morir, esto ya es un punto de partida. Enfermedades, situaciones, familiares, bueno, cualquier tipo de situación emocional, pues el 100% vamos a vivirla, esto en la vida va a ser así, pero hay un 25% que van a sufrir un trastorno mental a lo largo de su vida, aquí es donde realmente hay una incidencia importante. Bueno, 6 millones de personas en España están afectadas por la ansiedad y la depresión y hay 5.000 personas que murieron por suicidio en España en el año 2022. Si algo tengo que hacer una reflexión de este dato, cuando la gente me dice, y un poco la evolución, pues es verdad que sí que ha ido habiendo un aumento, tampoco no mucho, mucho, mucho desde hace años, pero es que ahora donde realmente está el problema está en que de estos muertes por suicidio, no llamamos suicidio, muertes por suicidio, es que gran parte es gente entre 19 y 25 años y esto es algo que nos tiene que hacer reflexionar. A nivel de organizaciones y ya está porque estos datos yo soy más de explicar, de speech, pero bueno, hay que dar información que así se me ha pedido, es que el estrés provoca el 30% de las bajas laborables en España, esto es demostradísimo, pero es que representan más de 30.000 millones de euros de pérdidas en nuestras organizaciones y el 70% de las enfermedades comunes vienen derivadas por el estrés, el estrés se produce a través del ámbito de la psicología y de la medicina, a través del cortisol, etcétera, pero que realmente es verdad que muchas de estas enfermedades musculoesqueléticas vienen producidas por situaciones psicosomáticas, pero no olvidemos de que al final vemos cuál es la fuerza que está teniendo nuestra entidad y otras entidades que están trabajando en pro de la salud mental, es que solamente en España solo hay seis psicólogos dentro del ámbito de la salud pública, frente a 6.000, 100.000 personas, o sea, seis ante 100.000 personas, pues no me extraña que la gente cuando quiera ir al psicólogo le den visita a los meses y realmente los problemas se tienen que solucionar antes. Y somos el país número en el mundo en consumo de ansolíticos que venció de disciplinas. Aquí hemos puesto nada, simplemente que vayamos viendo los diferentes grados de afectación que hay tanto en el ámbito laboral como en el ámbito social, pues lógico que el primer de todo es la muerte, pero hay de todo, hay enfermedades, como hemos dicho antes, acosos, agresiones, cada una lo hemos puesto en una serie de colores que es de mayor impacto. Pero como esto lo vais a tener cuando queráis, pues pasaría a la siguiente. Otro tema es el tema que se nos solicita más a nuestra organización. De estos cuatro millones y medio, quienes hacen uso de demandas de servicio, pues están en ansia de estrés. Volvemos a estar otra vez en el tema. Yo creo que realmente la pandemia del siglo XXI no fue el COVID. El COVID tuvo un gran impacto a nivel mundial. La gran pandemia está en todo el tema del estrés y esto es lo que provoca todo lo que estamos viendo detrás. Luego hay temas de atención al duelo, temas de bullying, que es una preocupación muy importante para los que tengamos hijos y sobre todo situaciones de estado anímico, por no hablar de temas de depresiones, conflictos, adicciones, las adicciones cada vez están subiendo más. Y todo esto un poco en resumen que es poco halagüeño y que realmente tenemos que ver un poco dónde está la luz. Pues lo que quería era terminarlo con una fábula, que es una fábula que es la de el jaguar y el colibrí. Quienes han estado alguna vez conmigo, pues bueno, ya saben que siempre suelo terminar con ella y para quien no lo sepa pues lo voy a contar y que lo sepa pues le ha cambiado una palabra o la otra pero será la misma. Esto, bueno, es como en todo, en todo, en este caso en el Amazonas, esto es verdad que es una fábula del Amazonas, pues hubo un incendio, entonces todos los animales que hacen cuando hay incendio huyen del incendio como es normal y es natural. Todos marchaban, todos marchaban, menos uno que era muy pequeñito que es el colibrí, que además quien no lo conozca pues es uno de los pájaros más pequeños que tiene muchas características, que tiene uno de los movimientos de aleteo más rápidos que hay de todos, que puede volar hacia atrás, o sea, tiene unas características muy privilegiadas pero que es muy pequeñito y este iba y venía, iba al fuego, marchaba, iba al fuego, marchaba y en aquel momento que un poco el rey del Amazonas que es el jaguar se para y le dice oye colibrí, ¿qué estás haciendo? ¿qué estás yendo y viniendo? Dice, es que aquí delante hay un pequeño lago y lo que hago yo es, cojo con mi pequeño pico un poquito de agua, me voy para el fuego, escupo y intento pues apagarlo y entonces el jaguar le dice, ¿te has vuelto loco? Nunca lo vas a poder hacer. Dice, pero yo al menos a nivel interior sé que estoy haciendo mi parte, ¿no? Y un poco la fábula viene de la siguiente diapositiva, está que debemos poner de nuestra parte, es un poco lo que al final tenemos que hacer como personas, como empresas, como instituciones, organizaciones para intentar paliar todo el tema de las dificultades de salud mental y emocional. O sea, que os invitamos a que seáis una entidad emocionalmente saludable que es el título de la jornada de hoy. O sea, que ya pasaré ya luego los expertos que muchísimas gracias, como siempre. Muy bien. Muchas gracias a los tres. Como veían, la capacidad de síntesis no es una virtud, pero tiene muchas. Muchas gracias. Pues, un fuerte aplauso, por favor, para los tres primeros ponentes. Y, por favor, si me acompañan y van subiendo los siguientes ponentes. A ver, por orden. Exacto, aquí Susana, Francesc y Raquel. Muchas gracias. In my loneliness When you're gone and I'm all by myself And I need your caress I just think of you And the thought that you're holding me near Makes my loneliness soon disappear Though you're far away I have only to close my eyes And you are back to stay I just close my eyes And the sadness that missing you brings Soon it's gone and it's hard off my sins Yes, I love you so And that for me It's all I need to know I will wait for you Till the sun falls from out to the sky For what else can I do I will wait for you Meditating as your life will be when you're coming back to me When you're coming back to me When you're coming back to me ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias Laura, Neter y Juan Carlos por amenizar esta jornada y vuestra maravillosa música. Ahora damos paso a una mesa redonda sobre la salud mental en empresa. Por suerte hemos visto cómo las empresas han tomado conciencia de la importancia de la salud mental, no sólo como bien en sí, sino porque también repercute directamente en cuenta de resultados. Hoy conoceremos de primera mano experiencias, acciones y beneficios que reporta esta apuesta para las empresas. Y lo haremos de la mano de tres grandes profesionales. De izquierda a derecha, contamos con Susana Gutiérrez, directora de Recursos Humanos de General Óptica. Bienvenida. Francesc Martí, especialista en Psicología Laboral en M.C. Mutual. Y Raquel Casado, directora de Recursos Humanos en Agilent Technologies. Muchísimas gracias y bienvenidos a los tres. Empezamos por ti, Susana. Por favor, una breve introducción de qué sois. Perfecto. Lo primero, gracias, como ha dicho Joana, a todos por habernos invitado a estar hoy con vosotros. Y deciros muy rápido, General Óptica, bueno, fue fundada en 1955, está para cumplir los 70, ya está en condiciones, ¿verdad? Y desde el año 2000 pertenece al grupo de Rigo, de Italia. Son 300 establecimientos repartidos por toda España, una plantilla de más de 2.000 personas ha repartido entre España y Portugal. Dedicados al cuidado de la salud visual y auditiva de las personas, para que os hagáis una idea, hacemos más de medio millón de graduaciones al año, con lo que implica de ser cuidadores de esos clientes, lo que implica ese perfil sanitario que tiene la organización, que a veces se pierde, ¿eh? Pero no, no, está ahí muy en la incorporación mental de todos los trabajadores que tenemos. Gracias. Francesc, por favor, también nos introduces vuestra entidad. Pues igual, me sumo a Susana. Gracias antes a Joan, a Fundación, por invitarnos a esta jornada. Y bien, yo vengo de MC Mutual, que como sabéis es una mutua colaboradora con la Seguridad Social, lo que antes se conocía como una mutua de accidentes de trabajo, y nuestro objetivo principal es atender la salud de los trabajadores que han tenido un accidente en el trabajo, que han enfermado como consecuencia del trabajo. y somos como 1.900 trabajadores repartidos en nuestros centros de todo el territorio español y atendemos pues a un millón y medio de trabajadores protegidos y a unas 160, 170 mil empresas mutualistas, ¿no?, en toda España. Enhorabuena. Raquel, por favor. Pues nosotros somos una multinacional americana, nacimos en el 99 a través de un spin-off de Hewlett Packard. Somos también una empresa de biotecnología. Cuando dices biotecnología a veces cuesta. Eso quiere decir que estamos presentes en laboratorios de análisis químico para investigación y diagnóstico y ayudándonos a nuestros clientes pues a en general mejorar la calidad de la vida de las personas porque nos integramos en muchos mercados, desde alimentación, analizando pues la calidad de los alimentos que tomamos, química, analizando pues la energía, el aire, el agua, estamos en el sector farma, biofarma, de investigación, de diagnóstico, es decir, estamos presentes en muchos mercados y eso es un poco parte de nuestra estrategia y visión corporativa. Desde la perspectiva de empleados, tenemos dos centros en España, uno en Madrid y otro en Barcelona y en total somos unos 600 empleados. Y la particularidad también de nuestra organización aquí en España es que en Barcelona tenemos lo que se llama un hub o un shared service center y tenemos empleados, bueno, personas que colaboran con nosotros de muchísimas nacionalidades y esto hace también que el desarraigo cultural a veces sea un factor importante dentro de lo que es la salud mental de nuestras personas. Muchas gracias. Conociendo ya la entidad de estas tres personas y sus organizaciones, vamos a aterrizar, a bajar a terreno. Por favor, ¿por qué estáis apostando por la salud mental? Y si podéis concretar algunas de las principales acciones que estáis llevando a cabo para implementarla en vuestros equipos. Susana. Pues venga, nosotros estamos como mentalizados por todo el tema de salud en general desde siempre, por lo que os decía, como organización. ¿De acuerdo? Hace tiempo que tenemos todos los temas de prevención, de riesgos, todo el tema de psicosociales y demás. Pero también hemos notado por nuestra propia gente, cuando nos escuchan lo dices, lo que implica atender a personas cada día con un estrés, exigencias de clientes. Y coincido mucho con Joan cuando habla de que a partir de la pandemia, yo diría que durante la pandemia, que fue cuando pusimos en marcha, incluso lo que nosotros hemos llamado al proyecto Oídos que Cuidan. Es decir, si tengo un problema, llamo, tenemos el servicio de 24 horas, 7 días a la semana y demás, para cualquier incidencia que tengan. Porque realmente la visión del sanitario, cuando se acercaba a 50 centímetros de una persona que tiene que hacer una graduación, que si no, no puede ver o no puede escuchar a sus nietos, para ellos era un estrés brutal. Es decir, porque su miedo incluso era, probablemente yo me estoy enfermando, pero no eso es por mí, no era mi riesgo. Era el riesgo que yo podía llevar a mi familia. ¿De acuerdo? Y recuerdo cuando se puso en marcha todo esto, porque nos preocupaba muchísimo, porque, ¿cómo os diría? Si yo tuviera que centrarlo, os diría, primero hay que cuidar por la persona independientemente, pero no solo, y como bien decía Joan, esa persona dentro del puesto de trabajo. Al final, cuando tú entras y te pones la bata blanca, no dejas atrás la problemática familiar que tienes con el abrigo. ¿De acuerdo? Entra dentro. Y he de ayudarte para que eso no te penalice cuando estás trabajando, te genere más estrés. Si eso lo hago a nivel individual y se extiende al grupo, ¿qué gano como organización al final? Un grupo que está consolidado, un grupo que trabaja junto, que tiene que sustituir los turnos que aparecían ahí tan críticos, ¿verdad? No puedo venir hoy porque estoy enfermo. Vengo yo y pongo la bata en tu lugar. Porque, además, hay otra cosa muy importante que a veces se conoce en el sector óptico, y es que por ley sanitaria nosotros, cada hora que el centro está abierto, tiene que tener un óptico. Entonces, esa responsabilidad de que ha de haber siempre alguien les obliga a moverse de una manera que se ha visto en esta tienda y mañana, por lo que sea, ha habido un problema en otra, tiene que moverse. Entonces, todos esos temas fue lo que aparecía cuando hablábamos con nuestro comité de empresa, con la gente, con los ópticos. A partir de ahí hay que reforzar, no solamente los protocolos por las cosas que hay fuera, sino cómo te puedo ayudar a ti y a tu familia para que llegues de tal manera que el propio equipo funcione bien y que haya más integrado. Y tiene una ventaja clarísima de entrada, es un entorno de clima mucho más bueno, una fidelización, que no retención, a mí no me gusta hablar de retención, sino de fidelización del equipo que tengo, y una captación de talento, que creo que todos los que estamos en recursos humanos ahora tenemos, claro que es tan difícil, que tiene un peso que, bueno, el valor ni lo cuento, ¿no? Casi que lo expliquen ellos mejor. Francesc, por favor, ¿nos puedes contar por qué apostáis por la salud mental y alguna de las principales acciones que estás llevando a cabo? Muy bien, pues apostamos por la promoción de la salud mental en el trabajo, porque primero, como decía antes Joan, la OMS ya hace tiempo que nos advierte de que los problemas de salud mental serían una de las principales causas de discapacidad y pérdida de salud en el mundo, decía Joan en el 2030, bueno, antes decía en el 2020, en todo caso es una de las primeras causas de discapacidad actualmente, por lo cual eso motiva la necesidad de actuar. También porque recientemente este año la estrategia se ha publicado, se ha presentado la estrategia española de seguridad y salud en el trabajo, como también la catalana, y ambas apuestan por priorizar por primera vez la salud mental en el trabajo, al mismo nivel que la salud física, y esto a los que nos dedicamos a la seguridad y salud en el trabajo, pues es un hito, que hasta ahora siempre la salud mental quedaba en un segundo término y ahora por fin lo han puesto al nivel que se merece y hay campañas ya que animan a que las empresas actúen en ese sentido. Y luego también porque tenemos en nuestra base de datos con nuestras empresas mutualistas, tenemos un registro de las bajas por tipología de enfermedad y vemos que en la serie de los últimos 15 años, la serie del 2007 al 2022, se ha doblado, se ha casi doblado la incidencia de este tipo de bajas. Han pasado de 1,8% de las bajas debidas a problemas psiquiátricos al 3,3. Eso representa un 85% más o menos, o sea, es casi el doble en 15 años. Ha habido un incremento sostenido y puede parecer un porcentaje no muy elevado, pero es que claro, las bajas por trastornos psiquiátricos tienen una duración media de unos tres meses, 100 días. Con lo cual en el cómputo global de bajas en la mutua, pues tiene un peso importante y por tanto, por todo ello, porque así lo piden las estrategias españolas y catalanas y también a nivel europeo. Antes lo decía César, que nos animan a actuar y también por necesidad de que vemos que se está incrementando y que es necesario actuar. Y luego comento un poco qué acciones estamos llevando a cabo. Pues un poco siguiendo el criterio de la OMS y la OIT, que también el año pasado publicaron una guía sobre cómo desarrollar esta política de promoción de la salud mental en el trabajo, hablaban de desarrollar esta política en tres patas. No es nada nuevo, hablábamos de la prevención primaria, secundaria y terciaria. Lo que nos pide la OIT, la OMS, es que las empresas intervengan sobre el origen del riesgo, que son las condiciones de trabajo, los factores de riesgo psicosocial. Antes lo comentaba César y David también lo comentaban. Lo primero que hay que hacer es actuar sobre la organización del trabajo, evaluar la presencia de estos factores de riesgo psicosocial, de estas sobrecargas de trabajo, de estos problemas de conflictos, problemas de comunicación, evaluarlos para identificarlos y adoptar medidas para mejorar el entorno de trabajo. Ahí nosotros, como Mutua, lo que hacemos es acompañar a las empresas mutualistas, asesorarles y orientarles en cómo hacer esta evaluación de riesgos psicosociales, como qué medidas pueden adoptar posteriores a la evaluación psicosocial. Esto sería la primera pata, la prevención de los riesgos psicosociales. Luego hay una segunda pata, que sería la promoción de la salud mental en el trabajo, a partir de formación, de capacitación, de sensibilización de los trabajadores, en temas como la mejora de los hábitos de vida saludable, la gestión del estrés, la lucha contra el estigma que pesa sobre la salud mental, el desarrollo de liderazgo saludable en los mandos, etc. Una serie de actuaciones a nivel formativo que también en la Mutua llevamos tiempo desarrollando materiales de todo tipo, manuales, carteles, cursos online, hacemos talleres en las empresas sobre gestión del estrés, sobre mindfulness, etc., para promover esta mejora de la salud y el bienestar de los trabajadores. Y la última pata, la tercera pata, que sería el apoyo a los trabajadores, que sería pedir a las empresas que desarrollen estas políticas, esos programas de apoyo psicológico a los empleados. Lo pueden hacer con recursos propios o, como ocurre muchas veces, acudiendo a empresas especializadas o como Fundación Salud y Persona, que les ofrecen estos recursos de coaching, de atención psicológica, de atención telefónica, para atender a estos trabajadores que ya están enfermos y que sufren una patología, un trastorno de ansiedad o depresión, para rehabilitarles y para favorecer el retorno al trabajo. Muchas gracias, Francesc. Raquel, si cierras esta ronda. Porque es importante para nosotros, pues fundamentalmente lo centramos en tres aspectos. El primero es un aspecto que ya ha apuntado César y me parece muy interesante, que es el social. Desde la perspectiva más estratégica como organizaciones, tenemos una responsabilidad de contribuir en nuestra sociedad. Nosotros lo hacemos a través de los criterios ESG, medioambientales, sociales y de gobierno. Y los centramos en las tres P's que marcan las Naciones Unidas. Planet, people, product. No, product no, es profit. Planet, people, profit. Estando people en el centro de esta ecuación. Y eso hace que nosotros pongamos también el foco en las personas. No solo en las personas de las comunidades en las que trabajamos, sino también en las de nuestra propia organización. El segundo, que es algo que ha apuntado ya Joan, es a poner nuestro granito de arena. Sabemos que somos una organización compleja, somos una organización multinacional, somos una organización matricial. Trabajar en organizaciones de este tipo ciertamente tiene un impacto en la salud de nuestros empleados simplemente por estar ahí. ¿Y cómo trabajamos este aspecto? Pues trabajamos este aspecto desde la perspectiva más de construir una cultura que apoye los mejores resultados, las mejores experiencias de nuestros empleados, promocionar unos valores a través de unos comportamientos esperados por todas las personas que forman parte de nuestra organización. Construir sobre todo espacios que generen esa seguridad psicológica que necesitan nuestros empleados para vivir su mejor experiencia. Ese sería el segundo punto. Y el último es algo que ya han señalado también Susana y Francesc, que es nuestros propios empleados. Nuestros propios empleados ya vienen también con una carga emocional desde sus propias casas. Esta carga emocional puede ser externa, como pueden ser las expectativas laborales, facilitando en los puestos que realmente les motiven, carreras profesionales. La pandemia tampoco también ha influido durante todo este periodo, que ha hecho que pongamos programas diferentes y también endógenos. Dicen que a lo largo del día acumulamos hasta 70.000 pensamientos negativos y que elaboramos sobre ellos... No, perdonad. Generamos al menos 70.000 pensamientos del cual el 70% son negativos. Son negativos. Que ya es muchísimo. Que ya es muchísimo. Y esto hace que, bueno, es simplemente para intentar apuntar la complejidad de la salud emocional de las personas. Es decir, por eso intentamos abordarla de manera holística. Cuando la abordamos de manera holística y en la parte que se aterriza más en nuestros empleados, tenemos un programa de beneficios, tenemos un programa de apoyo a los empleados muy potente. Y yo creo que para mí, lo digo francamente, la guinda del pastel fue cuando durante la pandemia empezamos a colaborar con la Fundación Salud de Persona y además de todos los beneficios que teníamos encima de la mesa, pudimos poner esta línea de atención emocional y psicológica a todos nuestros empleados. Ese es uno de los programas más que tenemos. Y no quiero profundizar en muchos más porque si no, nos extenderíamos demasiado. Nos quedaríamos todo el día escuchando seguro y dando las gracias por todo lo que hacéis. Ahora, si os parece, por favor, de forma breve también, si nos podéis recalcar cuáles son los principales beneficios o el principal retorno que estáis consiguiendo gracias a vuestra inversión en salud mental. Invertimos el orden. Raquel. Bueno, los principales resultados son directamente en el propio día a día, en el trabajo, en las propias personas y al final existe una correlación muy fidelignamente o empíricamente comprobada que es la correlación entre la satisfacción de los empleados y la satisfacción de los clientes. Y este es un axis que funciona aparte del impacto y la voluntad que tenemos todas las organizaciones que realmente es una tendencia en alza de contribuir a nuestra sociedad. Y esto es como lo tangibilizamos. ¿Tances? Bueno, nosotros esperamos esta inversión, el retorno en beneficios a dos niveles. En términos económicos, pues lógicamente todo el esfuerzo que hacemos en asesorar y en acompañar a las empresas para que desarrollen programas de promoción de la salud mental en el trabajo, pues esperamos que se traduzcan en una reducción de la incidencia de los casos de trastornos de la salud mental y también de la duración media. Tenemos una reducción y que ellos comporten a nivel económico una reducción de los costes y por tanto que haya un retorno de inversión que sea favorable para la empresa y para la mutua. Y luego, lógicamente también, pues esperamos que todo lo que hacemos, todos los talleres, todas las formaciones de sensibilización, todo ello, pues comporte una mejora en el bienestar de los trabajadores y por último, pues también en la satisfacción de las empresas mutualistas a las cuales ofrecemos estos servicios. Bueno, yo casi volvería a lo que os decía antes. Si empiezo en la persona, he dicho tres cosas, ¿no? Cojo a la persona, la cuido, está mejor, el grupo funciona, he hablado de fidelización, he hablado de captación de talento y me he dejado una cosa, que es probablemente donde la organización tiene más beneficio. Es ese cliente, que todos sois clientes en muchos establecimientos, es que cuando entráis, detectáis y decís, uy, qué mal rollo hay aquí, ¿no? O qué mal ambiente, yo no vuelvo a esta tienda, no voy a este sitio. Si eso lo conseguimos, lo que tenemos claro es que el cliente va a estar más cuidado, más atendido y el entorno es mejor, por tanto, estamos ganando todos. De hecho, para que os hagáis una idea, cuando nosotros desde Recursos a Manos hablábamos del organigrama de la organización, escapamos de la pirámide de toda la vida y le dimos la vuelta. Y dijimos que aquel que tocaba a la organización o que tocaba, o que la piel de la organización, por decirlo bien, son nuestros empleados de las tiendas, que es el que toca al cliente. Si esa piel está bien cuidada, si esa piel está hidratada, el contacto es agradable, yo como cliente repetiré, y ganamos todos. Porque el trato, la relación, la problemática, porque el problema siempre es solución de manera mucho más sencilla. Y todos estamos más integrados y como organización trabajamos juntos. Yo creo que la ventaja, te diría que la resumiría ahí, ¿no? O sea, he hablado de captación, o sea, lo tal, pero eso no tiene peso cuando hablamos de lo que implicaría vincularlo con la experiencia de cliente y la experiencia del propio trabajador. Muchas gracias. Por decirlo muy rápido. Vemos que para las empresas, por tanto, la salud mental no es marketing cosmético, que es una apuesta ganadora, y que el principal activo que tenéis son trabajadores felices, con bienestar, y hay empresas emocionalmente saludables. Y ahora, para terminar, broche de oro y atraco por mi parte. Si nos hacéis el favor de regalarnos un titular de vuestra intervención y con el cual nuestros oyentes pueden quedarse para tener más conciencia de la importancia de la salud mental. ¿Quién arranca? Un breve titular. Venga. Gracias. Muy bien dicho. Frances, por favor. Titular. Pues que la atención de la salud mental creo que ha venido para quedarse y que por desgracia los problemas de salud mental en los próximos años van a dar mucho de que hablar y que por suerte hemos tomado conciencia y que es hora de que nos pongamos manos a la obra. Si tuviera que deciros una palabra, yo cuida de los que cuidan de tu organización. Estamos ahí gracias a ello. Pues cuídalos, por favor. Gracias. Y Raquel. Yo voy a hacer un poco de plagio de Joan y voy a decir que las empresas tenemos la obligación de hacer nuestra parte en este tema. Perfecto. Broche de oro, un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Muchas gracias. 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 Hola. Creo que hablaré de el AYCTось. So drink up a love you people and order anything you see If there is eong for all First of all Moments Hola, hola. Funciona bien a mi vida diadema. Primera. Vinga, vinga. Ja està? Sí, gràcies. No? D'acord, perquè es perd una mica de cobertura, poder, no estem tan a prop. Vols que quan vagi cap allà parli? D'acord, perfecte. Sí, perquè ens va passar tant de coses que ens va passar que un sortia... Estan aplaudint aquí. Aplausos. ...por delitarnos de nuevo con vuestra música. Y ara volvemos, en esta ocasió, para hablar con... Conocer la experiencia de entidades sociales. Para hablar con fundaciones que nos van a explicar cuál es el impacto de la salud mental en la sociedad. Así que, por favor, si me acompañan, los siguientes ponentes de la mesa redonda. Vamos a empezar. Voy presentando. Ana Costa, presidenta de la Comisión Ejecutiva de la Fundación Mossos de Escuadra. Si me permitís, en este orden, por favor. Como os voy nombrando. Muchas gracias. Merced Allesta, coordinadora de la Fundación Ictus. Lola Fernández Ochoa. No puedo por menos sonreír. Aquí hay un guiño familiar. Presidenta de la Fundación Blanca y mi adorable tía. Y Javier Sabín, por favor. Director de Atención Psicológica y Formación de Fundación Salud y Persona. Un fuerte aplauso, por favor. Bienvenidos. Si os parece, vamos a proceder de la misma manera que la anterior mesa. Explicáis brevemente, para contextualizarnos a todos, qué hace, qué es vuestra fundación y a qué se dedica. Si te parece, sí, por favor. Vale. Bueno, en primer lugar, buenos días. Bienvenidos. Sí, bienvenidos. Y muchísimas gracias a la Fundación Salud y Persona y a Fomenda al Traball para hacer esta jornada tan interesante y necesaria. La verdad es que la Fundación Mossos de Escuadra es, bueno, es muy joven, tiene un año y medio de vida, pero va de la mano con la área de responsabilidad social corporativa de la policía y nace para ser un referente en la construcción de un seguro más seguro para las personas, implicando la organización en los proyectos que mejoren la calidad de vida del propio colectivo, así como de la ciudadanía en especial, bueno, en general, y muy especialmente en colectivos vulnerables. Entonces, tenemos cuatro pilares, cada sentada veía aquí los pilares detrás y decía, ¿no?, mis cuatro pilares. Uno es el de la protección social de los miembros de la Policía Generalitat y de sus familias. El otro pilar es el del fomento de la cultura, de la seguridad y de la prevención. Y aquí es donde hacemos alianzas con, bueno, con entidades, organizaciones. Tenemos convenios que hacen que igual el trabajo del policía sea mucho, pues, ir a buscar la excelencia. ¿Puedo decir algún ejemplo? Breves. Breves. Por ejemplo… Gracias. No, es que a mí me pasa un poco como Joan, que cuando empiezo a hablarme un poco arriba. Vale, vale. Vale, vale. Pues, por ejemplo, hemos hecho un convenio con el Hospital Sant Joan de Déu para que los especialistas en adicciones, en salud mental, enfocados en los jóvenes y adolescentes, formen a los Mossos que van a los colegios y que hacen las charlas de seguridad en Internet. De hecho, perdón, esto es una breve presentación y ahora sí que entraremos a explicar más extensamente esto. Vale, vale. Bueno, pues, el tercer pilar es el del sentimiento de pertinencia y el cuatro, el de la memoria histórica. Muchas gracias. Y perdón. Mercé, por favor. Brevemente, ¿qué es vuestra Fundación? Gracias. Hola, buenos días a todos. También agradecer a Fundación Salud y Persona y a Fomento al Trabajo que nos hayan invitado a poner de manifiesto una realidad social que es el ictus. Yo creo que si levantarais todos, bueno, todos aquí conocéis a alguien que ha padecido un ictus. Es una enfermedad con una incidencia impresionante. Hay 15 millones de ictus al año en el mundo. Más de 9 millones de personas viven con discapacidad debido al ictus en Europa. Y es una enfermedad que está poco visualizada, que tenemos que darle un empuje. No está en el mismo, está por encima del nivel de incidencia del cáncer u otras enfermedades. Y supone el primer actualmente. No sé si luego cambiará la salud mental, pero es la primera causa de discapacidad en el mundo actualmente. La Fundación nace en el 2007 con la voluntad de mejorar la calidad de vida de las personas. No solo de las personas que han vivido un ictus, sino que trabajamos mucho todos los temas de prevención del ictus. Un 80% del 80 al 90% de los ictus se puede prevenir si se sabe cómo. También trabajamos en temas de detección del ictus, con temas en campañas de difusión de la enfermedad. Y finalmente tenemos programas para las personas que han vivido un ictus y sus familias. Es fundamental que se hable del ictus por los costes que significa a nivel europeo. El ictus significa 60 billones de euros al año de costes. El ictus es la primera causa de mortalidad en mujeres en España. Y afecta, de estos hay unos 120.000 ictus al año en España, de los que un 15 o un 20% son de personas en edad laboral. Que hay que tenerlos en cuenta por los gastos y la pérdida de trabajo, que esto significa en horas. Esto es lo que hacemos en la Fundación. Luego os explicaré más todos los programas que desarrollamos. Gracias, Monse. Lola, por favor, Fundación Blanca. Ay, yo tengo los nervios de que mi sobrina se me enrollo, así que no agradezco a nadie. Ya lo habéis agradecido todos, a salud y persona. Bueno, la Fundación Blanca de Apoyo al Deportista nace cuando mi hermana Blanca fallece. Es una de las que ha engrosado esos números tan dramáticos que ha contado Joan de suicidio. Y bueno, después de pasar un duelo tremendo, decidí que teníamos que hacer algo, algo por los deportistas. Porque es verdad que cuando están en auge, seguro que todos ustedes están emocionados, ¿no? Nos sentimos cuando meten goles, cuando ganan Roland Garros y tal. Estamos todos como muy con ellos, ¿no? Es verdad que cuando estas luces se apagan del deportista, pues nadie se acuerda de ellos, ¿no? Entonces, decidimos montar una fundación para ayudar al deportista, sobre todo cuando se retira. Cuando ya nadie se quiere hacer la foto contigo, cuando ya no hay luces, ¿no? Que, bueno, la mayoría de estos deportistas, de este colectivo, es muy vulnerable porque es gente muy joven, que no tiene muchas veces formación, que no tienen empleabilidad, o sea, no tienen empleo, no han estudiado nada. Lo único que han hecho ha sido entrenar y competir. Y cuando de repente se acaba su carrera, que muchas veces es por una lesión y de repente te quedas sin saber qué hacer, ¿no? Pues la gran mayoría, bueno, la poca estadística que tenemos, que estamos trabajando para hacer una cátedra también para tener ya datos y poder contarlo con más científicamente. Pero la estadística que tenemos es que el 98% de los deportistas, cuando se retiran, caen en problemas de salud mental. Tienen depresiones, ansiedad, muchos de ellos caen en adicciones, muchos de ellos al final se arruinan malas influencias. Vamos a intentar ayudarles también a nivel de, pues eso, salud financiera, salud psicológica. Y ya, y es lo que hago. Porque ya me está mirando así y luego me enrollo más. Pero bueno, en realidad nuestra fundación está pensada en ayudar al deportista cuando se retira. Para ayudarle hay que intentar empezar cuando son más jóvenes, ¿no? Cuando están en plena carrera para que luego no llegue el día después y sean un juguete roto, ¿no? Y ya está. Y ya está. No puedo evitar emocionarme. Así que gracias. Javier, por favor. Vale. Pues desde la Fundación Salud y Persona igual hay alguna particularidad. Por ejemplo, el hecho de que nosotros tenemos como estas dos cabezas, la que tiene que ver con la acción empresarial y la que tiene que ver con la acción social. Entonces, con la acción empresarial pues vamos a de huello y hay clientes que saben que hacemos lo posible por dar un servicio fenomenal, pero que queremos vender y queremos ganar dinero precisamente para luego que la acción social pues se pueda hacer. Y muchas veces se mezcla. Yo ahora estaba buscando una persona que es un cliente que yo tengo por buen amigo que no me hace ni puto caso y le he dicho que venga y no ha venido. Y hace dos días, no lo sé si… Está en streaming seguro. Está en streaming. No, no, que no me hace caso. El caso es que el otro día me llama y me dice, Xavi, tenemos un amigo en común. Le digo, ¿qué amigo tenemos? Y dice, pues sí, he ido a Galicia y me ha encontrado una persona y me ha dicho que la habéis cuidado. Y que nos quería dar las gracias primero por cuidarle y segundo por hacerlo de manera discreta. Vale, entonces, a veces nos pasa esto. Hay acción social que hacemos y luego comentaremos alguna y la hacemos a bombo y platillo, pero hay mucha acción empresarial que en realidad acaba siendo acción social. Que es todo aquello que hacemos por ser personas, por ser humanos, por intentar actuar bien y acabamos profesionalizando. Este, alguien necesita ayuda, pues faltaría más, le echamos una mano. Qué bueno. Muchísimas gracias. Como ven, tenemos la suerte de contar aquí con cuatro fundaciones que, al hilo de lo que ha dicho Joan de su colibrí, a mí sí me gustaría recalcar, estoy 100% de acuerdo con él, que las pequeñas personas en sitios pequeños, con acciones pequeñas, podemos cambiar el mundo. Así que viendo a cometidos como los vuestros y personas tan implicadas, yo creo que nadie puede irse de aquí si no es sonriendo y pensando que entre todos podemos hacer de este un mundo mejor. Así que muchas gracias. Y ahora, por favor, ya sí, con detalle. Ahora te dejo que nos expliques algo más, Ana, de algunas acciones concretas que estáis realizando y si puede ser también, si hay algún beneficio directo que ya tenéis absolutamente conciencia de él, pues que lo detalles. Sí, gracias. Gracias. Estos cuatro pilares que he comentado, hay uno que es el de la protección social de los miembros de la Policía de la Generalitat Mususa Escuadra y de sus familias. Es un pilar que quizás es el que más nos ocupa ahora. Entonces, hemos abierto una línea para ayudar a los huérfanos y huérfanas, hijos de policías que, por desgracia, nos han dejado, sea el motivo que sea. Bueno, a día de hoy tenemos 59 niños menos de 18 años y luego hemos hecho un convenio con la Fundación Salud y Persona para dar soporte psicológico a las familias de todo el colectivo. Nosotros los policías tienen el soporte psicológico del Departamento Interior y desde aquí agradecer a la capital Cerbeida Psicología del Departamento Interior que está aquí y que nos ponemos a trabajar de la mano. Entonces, ellos dan un soporte al policía, pero las familias no. Entonces, realmente cuando tú te mueves por el territorio, y lo que ha dicho la Susana, la otra ponente, de que detrás de cada bata hay una vida, pues detrás de cada uniforme también hay una vida que, por el trabajo que hacemos yo he ido conociendo, y tú te mueves por el territorio y en cada actuación ves que un policía detrás igual tiene un adolescente en casa o tiene un padre con alguna enfermedad tiene cantidad de vida, que es lo que yo he ido viviendo a lo largo de mi trabajo. Entonces, ¿qué haces? Lo que tú como organización vas haciendo como RSC de hacer proyectos para la ciudadanía, en un momento dado te das cuenta de que no estás haciendo mucho por el propio colectivo. Cuando tú preguntas a un policía, o un policía a cualquier persona, si te pasara algo, ¿qué es lo que tú querrías que protegieran? Yo creo que el 100% de las personas que están en esta sala dirían a mis familias. Entonces, aquí es donde ponemos el foco nosotros, en cómo podemos ayudar a todas las familias de los policías. Entonces, a través de este convenio empezamos a hacer un plan de comunicación y realmente nos está funcionando muy bien y estamos súper agradecidos. Luego, si puedo, diré un ejemplo. Y qué pasa también, que nos damos cuenta de que cuando una persona que trabaja en el cuerpo se jubila, pierde todo vínculo con la administración. Y esto debe pasar también en las empresas. Una persona que lleva 35 años trabajando y dándolo todo y que es experto, de golpe das la placa, das la arma y pierdes todo el vínculo. Pues aquí también hemos ampliado el servicio de ayuda psicológica 24 horas, 7 días a la semana. Y realmente lo que muchos nos dicen, oh, me jubilo, me jubilo, cuando llega el momento no es tan guay. Si no te preparan y no tienes un soporte psicológico es realmente complicado. Entonces, hemos hecho unos imanes para las neveras que le hemos dado a todas las personas que se jubilan del cuerpo. Le vamos informando de todo lo que hacemos, le vamos haciendo un anislator para que no pierda este sentimiento de pertenencia. En el ámbito policial y entiendo que en las empresas, que al final se jubila alguien, haces una fiesta, pero ¿y mañana qué pasa? Pues también hemos aplicado este convenio y la verdad es que estamos súper contentos. ¿El ejemplo? ¿Nos lo quieres comentar? El ejemplo, el ejemplo se me ha ido. No pasa nada. En cuanto a los beneficios, el sentimiento de pertenencia quizá y luego la evidente protección a las familias. Sí, sí, sí. Muy bien. Si luego te acuerdas del ejemplo. No, me vendrá seguro. Me vendrá seguro. Me vendrá seguro. Muchas gracias, Ana. Mercé, por favor, por vuestra parte y si nos puedes concretar algunas acciones concretas. Sí, en la Fundación Nictus lo que hacemos es básicamente… Bueno, hemos desarrollado un programa que se llama ABRIC. ABRIC en catalán significa abrigo, dar cobijo, acompañar a las personas. Es un programa totalmente gratuito para toda la población que inicialmente iba a ser presencial, pero finalmente lo pasamos a online porque la gente no tiene tiempo. La gente le pasa… la vida pasa muy rápido y no tenemos tiempo de cuidar. Y entonces, este programa básicamente, fundamentalmente hacemos asesoramiento, información, damos formación y sensibilización sobre la enfermedad y acompañamos a las personas que han vivido un ictus y a sus familias. De carácter general, es decir, puede llamar una persona desde Galicia o puede ser una persona desde cualquier punto del mundo. Entonces, ¿cómo hacemos este asesoramiento? Somos un equipo multidisciplinar, somos dos enfermeras, una trabajadora social, un médico de rehabilitación y una neuropsicóloga. Todos estos profesionales los hemos ido incorporando a medida que los mismos usuarios del programa nos lo han ido solicitando. Entonces, una de las solicitudes que más recibíamos era la atención psicológica. La persona que vive un ictus la vive y después su vida cambia. Pero a quien le cambia realmente la vida es al entorno, a toda la familia le cambia la vida de forma radical. Pasan de ser parejas a ser cuidadores, pasan a ser hijos a ser cuidadores. Y no solo a nivel social, sino también a nivel económico. La capacidad de las familias se reduce mucho a nivel económico porque muchos de ellos no podrán volver a trabajar. Entonces, un 40% de las personas que sobreviven al ictus, o sea que han vivido en ictus y sobreviven, necesitan apoyo psicológico. Los recursos son muy limitados, todos lo sabemos. Y como ha dicho Joan, somos el primer país en consumo de antidepresivos. Entonces, desde la fundación dijimos, a ver, ¿cómo podemos ayudar a estas personas? Y casualmente llegó Joan, porque uno de los patrones de la fundación nos lo presentó. Y vimos que podía funcionar fantástico porque era darle un servicio a los que cuidan, creamos el concepto de cuidarse para cuidar. Es decir, si tú cuidas a la persona que cuida, va a cuidar mejor a la persona que tiene que cuidar. Y va a poder expresar unos sentimientos y unas necesidades a través de algún teléfono. Seis psicólogos a nivel público por cada 100.000 habitantes. Están dando soporte psicológico cada seis a nueve meses. Es inviable, es inviable. Necesitamos una atención más continuada y cuando la gente lo necesita. El ictus produce tristeza, produce aislamiento, produce la habilidad emocional, produce muchas cosas, pero también produce muchos otros sentimientos en las otras personas. Y el hecho de tener un servicio 24 horas, 7 días a la semana, que puedas llamar y hablar, no necesariamente del ictus, siempre se lo decimos, hablar de lo que queráis. Porque es lo más maravilloso del mundo, tener a alguien que te escuche. Y esto es lo que hacemos en la fundación. Muchas gracias. También al hilo de lo que has dicho de ayer, alguien que te escuche. No sé si Susana dijiste oídos que ayudan, que cuidan. Maravilloso. Para todas las empresas, vosotros también es parte, o sea, que lo podáis ofrecer a todo el mundo. A Bric es para todo el mundo. O sea, cualquier trabajador, cualquier familiar, tiene a Bric a su disposición. Gracias. Muchísimas gracias. Lola, por favor. Algunas de las principales acciones. Bueno, ya en la introducción os he contado un poco cómo es la fundación. Nosotros tenemos varias líneas de actuación. Creemos que la más importante, o por lo menos la que yo soy la que más hincapié está haciendo, es en el tema psicológico, ¿no? Quizás porque he vivido en primera persona el caso de mi hermana. Y entonces, bueno, yo he sido cuidadora también de ella. Estuve muchos años intentando cuidarla. No me salió muy bien. Pero bueno, yo lo intenté. Y bueno, yo sé que los deportistas es un grupo como muy vulnerable porque son muy jóvenes la mayoría. Hay gimnastas que tienen 16 años, hay atletas que se jubilan con 22. O sea, y es verdad que maduran muy rápido. O sea, normalmente con 16 años tú estás pensando en otras cosas, ¿no? En estudiar, en tu novio, en tal. Un deportista está metido a una presión tremenda. Y entonces, es verdad que su situación mental es un poco mentira, ¿no? Porque es que son como máquinas, ¿no? Pero bueno, por eso nosotros estamos intentando hacer mucho hincapié con el tema psicológico. Creo que es lo que yo quiero y voy a intentar hacer a tope. Es que todas las instituciones, federaciones y el CSD, o sea, realmente los organismos que se dedican al tema del deportista, pues que pongan dentro de sus estatus, o sea, dentro de sus staffs de competición, pues un psicólogo. Porque muchos deportistas me contaban, tenemos ya muchos pacientes, por así decirlo, me contaban que no quieren pedir ayuda psicológica porque a veces si tú le pides ayuda psicológica a tu entrenador, a la hora de seleccionarte para unos Juegos Olímpicos o un Mundial, pues no te selecciona porque tú has pedido ayuda psicológica y llevan a la otra, ¿no? Entonces, esto todavía es más difícil, ¿no?, en el tema del deporte. Entonces, lo que pretendemos es que haya no solo psicólogos deportivos, que es importante que te preparen para una competición como muy especial, ¿no?, unos Juegos Olímpicos o un Mundial, pero yo creo que el deportista, sobre todo por ser tan joven, necesita un psicólogo, pues que eso, que mi padre se ha divorciado, que mi novio me ha dejado, que no me salen los resultados. O sea, que es que, bueno, esa es para mí la línea más importante, que hemos hecho también un convenio con Salud y Persona, con Joan y Angelines, que me lo presentó, y la verdad es que esperamos que... Yo sé que van a ser con cuentagotas porque el deportista es muy atmético, pero yo creo que tarde o temprano empezarán a llamar. Luego, por supuesto, estamos intentando hacer, pues, ayudas, que ya hemos hecho un convenio con varios deportistas para que puedan estudiar, becas para que estudien. Luego, en las empresas, que muchos de ustedes están aquí, que tienen empresas, pues intentar que estos deportistas, que algún día les han hecho levantarse el sillón como muy emocionados, pues que cuando se retiran no tienen, es que no tienen muchas veces formación. Y yo creo que muchas empresas deberían buscar ese perfil del deportista, esos valores que tiene el deporte, ¿no?, de perseverancia, de que no tiran la toalla. Yo creo que muchas empresas deberían contar con este tipo de deportistas, ¿no?, porque les pueden aportar mucho, ¿no?, o trabajar en equipo. Y eso es lo que también estamos trabajando con varias empresas, pues, para que den oportunidades a estos deportistas, que muchos de ellos han sido campeones olímpicos y nadie les ayuda, ¿no?, ni nadie les recuerda. Entonces, estamos, bueno, pues, haciendo mucho ruido. Soy una pesada. Hemos hecho un documental muy potente sobre salud mental, hablando del problema que tiene el deportista, porque, eso, estamos... Cuando hablamos de deportistas, muchos, seguro, piensan en Messi, ¿no? Y no, Messi es ahí uno. La gran mayoría de los deportistas acaban sus carreras muy, muy mal. Ya. Muchas gracias. Si me lo permiten, no es ruido lo que hacéis, sino música. Y que necesitamos. Y que a base de gracias a vosotros y a ponerle voz a una realidad, podremos seguir mejorándola entre todos. Gracias. Javier, por favor, algunas de las acciones que quieras destacar. Es que estaba pensando, ¿qué les dan de comer a esta familia? O sea, que... O sea, que... Igual que yo, estoy aquí atada. Claro. ¿Cómo pueden hablar así, con esta pasión? Joder, en medio. Bueno, son muchas las acciones sociales que hacemos, pero comentaré una. A mí, como director de atención psicológica de la Fundación, me pasa una cosa, que es, acabo teniendo un protagonismo que no merezco. O sea, tener muy claro que lo que os voy a comentar no lo estoy haciendo yo. Que quede clarísimo. Y esto es que estamos montando un equipo de emergencias con cerca de 100 psicólogos que estarán en todas las provincias de España. Es el único equipo de emergencias de psicólogos generales sanitarios que hemos formado durante un año con la única intención de que cuando pasen cosas traumáticas como las que vosotros comentáis, independientemente de si hay recursos o no públicos, la Fundación pondrá a los suyos para que este psicólogo profesional y cobrando pueda dar esta atención psicológica. Entonces, yo creo que esto es una de las cosas que vamos a hacer. Y luego he pensado otra cosa que es, que yo creo que aquí estamos todos de acuerdo, que es, es que no hace falta. O sea, la Fundación, patronos, ¿para qué nos metemos en este follón? Y es cierto que Mossos de Escuadra no necesita una fundación, necesita un centro de formación, necesita un centro logístico, necesita un montón de cosas. Lo otro, igual que vosotros, igual que vosotros, lo hacen porque merece la pena. Y este es el espíritu de la Fundación. El espíritu de la Fundación de estas fundaciones, y yo creo que de la mayoría de fundaciones, es hacer algo que en realidad no necesitas hacer, pero que lo haces porque merece la pena. Así que, lo que creemos que merece la pena es poner psicólogos para intervención en crisis en toda España y que, si no hay un recurso público, pues este recurso, en la medida de lo posible, como el colibrí que hace viajes, pues lo vaya aportando la Fundación. Muchas gracias. Sigue siendo pregunta rápida. ¿Sigue siendo la salud mental un estigma? Creo que sí, aquí coincidimos todo. Pero si lo podéis concretar o aterrizar más en vuestro sector, deporte, morsus, y qué hacéis o qué hay que hacer para que deje de serlo y que podamos hablar de forma abierta y natural y combatirlo o diluirlo, ¿no? Hablarlo mucho es un estigma. ¿Sigue existiendo? Sí. En general, vuestro colectivo nos dice, oye, tengo… Sí, bueno, en el colectivo morsus más, un policía, ¿no? Y esto es lo que estamos trabajando con el Departamento Interior, es difícil pedir ayuda porque igual por un caso muy cotidiano no se irá a pedir una ayuda psicológica al departamento. Entonces, es complicado, es muy complicado, es un tema delicado y muy complicado. Yo creo que aún nos queda mucho por hacer y por trabajar muchísimo. Hay que concienciar de la… Sí, sí. Y hay que pedir ayuda y hay que hablar más abiertamente de los temas y, bueno, y lo que decíamos antes, ¿no? De que detrás de un uniforme hay muchas situaciones cotidianas de crisis de pareja, de adolescentes, de cuidadores, de problemas de tus hijos, ¿no? Y hablar de esto, ¿no? Pues yo creo que aún cuesta muchísimo. Gracias. Y por vuestra parte, y en concreto con el ICTUS también, ¿qué chau? Sí, el ICTUS, ya os he dicho que cambia la vida de las personas. Hay una usuaria nuestra, Gloria, que siempre dice que el ICTUS es un tsunami que pasa de forma brusca y te cambia la vida. Pero en el ICTUS las personas que lo viven se tienen que reinventar. Las personas tienen que pasar un duelo, tienen que creer en un nuevo yo. Tienen afectaciones físicas, cognitivas, tienen afectaciones también emocionales y afectaciones también a nivel de comunicación. Todo esto estigmatiza. Estigmatiza y crea aislamiento social. La gente con ICTUS siente vergüenza. Hay muchísima gente que ha vivido un ICTUS muy conocida que no lo dice. No lo dice por el miedo al rechazo social. Y se quedan en casa la gente. Nosotros como personas que vivimos como sociedad, muchas veces no sabemos cómo acompañarles. Y el hecho, el tema de todo, las depresiones, síntomas depresivos nosotros solemos hablar, porque inicialmente son unos síntomas que se dan, luego las depresiones establecidas o bien, por ejemplo, también hay muchísimo riesgo de suicidio post-ictus. ¿Por qué? Porque es que les ha cambiado la vida. Y también todo el tema de las demencias, que es un tema que todavía no está muy estudiado, pero que en salud mental hay que darle, porque hay mucha demencia secundaria a raíz de un ICTUS. Y al cuidador hay que cuidarlo. Al cuidador es fundamental. Porque somos todos cuidadores al final, ¿no? Y tenemos que estar bien nosotros para poder cuidar al otro. Y ya está. Gracias. En el deporte, ahora nos cuentas, Lola, por mi parte, formo parte de la Junta Directiva de la Federación Española de Deportes de Invierno. Y es cierto que alguna vez, cuando a nuestros deportistas les ofrecemos apoyo con psicólogos, nos dicen, bueno, pero que no se sepa que no quiero parecer débil. Es una realidad con la que nosotros nos enfrentamos. Y seguro que Lola, tanto en el esquí, que sabes más que yo, como en otros deportes, estáis viendo, ¿no? ¿Quizá lo relacionan con debilidad? Claro. Bueno, yo creo que desde pequeñitos, ya no sé si eres deportista o no, a todos nosotros nos han enseñado a ser fuertes, ¿no? Ya es como una norma, ¿no? Cuando eres pequeñito tienes que ser fuerte, te caes y no tienes que llorar. Yo creo que no. Yo creo que hay que llorar y que no está de más tener síntomas de debilidad, ¿no? En el deporte, eso está multiplicado por 100. O sea, tú eres un deportista, eres fuerte, físicamente eres un portento, pero es que, lo que decía antes, se madura a tal velocidad que es que no es real, ¿no? Entonces, yo creo que en el deportista es todavía un colectivo… Claro, yo estoy defendiendo el mío, luego cada una defiende al suyo. He defendido que mi colectivo es el más vulnerable de todos, ¿eh? O sea, yo he venido aquí a llorar. Bueno, no, pero que es verdad que yo creo que el deportista tiene además un estigma tremendo. O sea, no va a pedir ayuda porque no se le ocurre. Gracias a que hace poco ya han empezado deportistas. Bueno, hace bien poco nuestro Ricky Rubio, ¿no? Se ha atrevido a decir eso, ¿no? Pero yo puedo contar el ejemplo de mi hermana, ¿no? De Blanca, que jamás nos permitió contarlo. Jamás nos permitió decir que estaba mal. Yo le dije muchas veces de pedir ayuda y ella no quiso por vergüenza, ¿no? Yo creo que ese sentimiento de vergüenza que tenemos y, efectivamente, es un estigma. Y en el deporte, a lo bestia. Entonces, yo creo que gracias a testimonios como el de Ricky Rubio, como el de Simone Weil, como tantísimos que están empezando a salir. Y yo creo que el deportista es un buen ejemplo para que la sociedad vea que si un Ricky Rubio ha declarado que ha tenido un problema de salud mental, pues yo creo que es súper beneficioso porque un aficionado que para él Ricky sea un ídolo, pues dice, joder, pues si Ricky Rubio ha tenido este problema y ha pedido ayuda, pues yo también, ¿no? Yo creo que es que eso es lo que tenemos que intentar, intentar que la gente pida ayuda. Y nosotros, con este documental que os decía antes, que se llama El viaje, que os animo a todos a verlo porque es de verdad muy centrado en lo que es la salud mental en el deporte, lo que pretendemos es eso, es que gracias a grandes deportistas, a grandes ídolos, la gente vea que igual que vas al traumatólogo o vas al oculista, pues que vayas al psicólogo porque yo creo que hay que cuidar tanto la mente como el físico, ¿no? Gracias. Javier. Desde luego. O sea, si la Fundación en lo que insiste siempre es atención psicológica anónima y confidencial, pues está claro. El foco está en anónimo y confidencial. Y esto además demuestra la generosidad de las empresas que nos contratan, que es que asumen la empresa que lo quiere todo controlado, todo cuantificado, todo numérico. Dicen, yo os contrato a vosotros y asumo este anónimo y confidencial. Es un estigma. Y mientras este estigma exista, lo que tenemos que hacer es poner recursos para que cada uno, cuando su estado psicoemocional se lo permita, como Ricky ahora, pueda coger y pueda levantar la voz y pueda decir, oye, yo he pasado por esta dificultad, la he superado y es frecuente y se puede hacer. Y se sale, ¿de acuerdo? Pero desde luego, o sea, la clave es anónimo y confidencial. Y cuando un servicio tiene que ser anónimo y confidencial es porque nos avergüenza que sea público y a gritos, que es como debería ser. Totalmente. ¿Querías matizar algo? No, no, que estaba de acuerdo en lo que decía. No me ibas a matizar, ¿verdad? No, 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 que va, que va, que va. No, que estoy de acuerdo. Y que también es importante lo de 24 horas, 7 días a la semana. Porque cuando tú necesitas hablarlo, no puedes llamar, esperar a que te digan que dentro de dos meses. O sea, el poder tener un teléfono que en aquel momento en que tú tienes algo te pueda parar es súper importante. Y a mí me lo dice la gente que ha utilizado. Es que mi mujer ha llamado porque en aquel momento mi hija estaba llorando. O sea, es súper importante, a más del anónimo y confidencial, el 24 horas, 7 días. Quería ponerlo en valor porque es que realmente es un input que nosotros recibimos. Gracias. Y fiel defensora de las pequeñas grandes cosas. Yo también quiero dar un paso al frente y sumarme. A mí me ven, no soy riquirubio, evidentemente, es muy anónima. Pero bueno, mi entorno me ve fuerte, me ve ganadora, me ve exitosa. Y yo alguna vez he ido al psicólogo y me preguntaban, me decían, pero ¿y te atreves a decirlo? Claro, el alto rendimiento, ¿cómo creéis que se entrena también y cómo se cuida? Pues evidentemente en manos de profesionales que nos ayudan a rendir más y mejor. Que no somos máquinas, que somos humanos, por suerte, de momento, aunque estamos en la era digital. Así que yo creo que cada uno de nosotros podemos ayudar a normalizar más esta situación y unirnos a desigmatizar. Y ahora sí, como en la anterior mesa, traco, para broche de oro y cerrar, titular con el que queréis dejar huella y que nuestros asistentes se lleven bonito recuerdo vuestro. Nosotros cuando hacemos publicaciones siempre ponemos un hashtag que es Cuidendas Nostras. Cuidar de los nuestros. Cuidendas Nostras. Es como el pilar que tenemos y lo que realmente queremos. Es empezar a hacer esta mirada interna. Gracias. Yo ya lo he dicho, es cuidarse para cuidar. Si sabemos cuidarnos de nosotros mismos, es como si te quieres a ti mismo podrás querer a los demás, ¿no? Pues es lo mismo. Cuidarse para cuidar. Y que tenemos mucho que dar. Gracias. Yo tenía uno, pero ahora tengo dos. Venga, te dejo. No es que no hay salud física sin salud mental. Eso es una clave, ¿no? Pero yo creo que, como soy la única fundación de deporte, yo animo a que todos aquellos que tienen algún problema de salud mental, pues bueno, siempre recomendáis los psicólogos, ¿no, Joan? Hacer deporte, ¿no? Yo creo que el deporte dosificado es maravilloso, pero dosificado. Lo del alto rendimiento ya... Hacemos otro congreso, otra jornada. Pero yo creo que sí, que el deporte es maravilloso. Yo creo que a todos nos viene bien, ya no deporte mucho, sino salir a pasear, ¿no? La actividad física, ¿no? Pero que efectivamente no hay salud sin salud mental. Y no me enrollo más. Muchas gracias. Javier, titular. Bueno, yo creo que, y más por ellas que por nosotros, que sería sin esperar nada a cambio. Cuando hemos hablado, que hemos hablado en alguna ocasión, hemos hablado esperando el AVE, hemos hablado en fin de semana, hemos hablado por la noche, y creo que nunca hemos hablado de nosotros. O sea, siempre era a Joan que levantó a las llamadas y entonces me dijeron, Xavi, ¿podrías atender eso? Y entonces es, oye, que hay alguien que necesita esto. Entonces, la salud mental parte de eso, parte de sin esperar nada a cambio. Bueno, pero la satisfacción es maravillosa, ¿no? Sí, eso es verdad. Totalmente. Pues muchísimas gracias. Por favor, un fuerte aplauso. Y ahora se queda Javier con nosotros. Gracias. Javier nos va a hablar de cómo las empresas cuidan la salud mental y también, si me permiten otro breve inciso. Yo soy muy de la línea de Joan también, ¿verdad? Les han regalado un maravilloso libro, El aprendí del farero, del cual tanto Joan como Javier son autores y os lo recomiendo fervientemente. Me lo he leído, ya le decía hoy, dos veces, porque además estos libros, en función de la emoción o el estado vital en el que estés, coges o aprendes una lección u otra. Y ellos nos regalan 15 claves maravillosas de cómo gestionar nuestro bienestar, nuestra felicidad y una vida plena. Ahí lo dejo y ahora el protagonista. Gracias, Paula. Te quedas por aquí cerca, ¿no? Siempre. Ya le echo de menos. Está ahí mi mujer, que ha venido y está grabando. Lo hago porque sé que le encanta. Primero de todo, me tengo que disculpar. Me tengo que disculpar con Paula, me tengo que disculpar con David Escamilla porque tenemos aquí dos conferenciantes de lujo y yo acaparando el micro. Pero además tenemos doctores en medicina, doctores en psicología y estoy acaparando el micro para hablar de psicología. O sea, es todo un sinsentido. Y encima lo hago en nombre de la Fundación y aunque lo haré lo mejor que sepa, no lo haré también como merecéis. O sea, que pase lo que Dios quiera, ¿de acuerdo? Frederick Skinner dice un vago sentido de orden emerge de la observación continuada de la conducta humana. Frederick Skinner es conductista y entonces él lo que hace es juzga y valora... Hombre, por ahí atrás. Hago lo que no se puede hacer nunca y estará Lola Carrasco de comunicación y marketing cagándose en mí ahí arriba. Entonces, Frederick Skinner es conductista y que es conductista quiere decir que le da importancia sobre todo a la conducta. Cree que lo más importante es lo que la gente hace. En la Fundación Salud y Personas no somos conductistas, somos cognitivos conductuales. Entonces, yo le dije, segunda diapo, ponme esto. Y puse algo así como para conocer. ¿Qué puse? Cuando conoces la historia de vida de una persona, como por arte de magia, esta cobra sentido. Y me dice, ¿y qué lo ha dicho? Y digo, lo he dicho yo. Me parece de una pedantería. Pues lo habré dicho yo, pero no me lo he inventado yo, seguro. Yo creo que nadie se ha inventado nada. Desde el primer humano que dio un mensaje a partir de ahí lo único que hacemos es escuchar, interpretar y volver a exponer. Pero en esto creemos. Creemos en que la conducta es importante, pero tú no puedes juzgar la conducta si no conoces la historia de vida. Si tú no sabes qué ha pasado esa persona, si tú no sabes qué tema, qué ama, qué la vergüenza, es imposible que entiendas por qué actúa como actúa. Y esto para nosotros es fundamental. Y esto lo dejamos, no lo dejamos aquí, que pasaremos la diapositiva, pero lo dejamos en la memoria porque espero que cuando acabe la ponencia, como por arte de magia, esto que os estoy contando, cobre sentido. Ya sabéis que la psicología es una ciencia de la salud y entonces lo primero es saber, oye, ¿cómo nos va las ciencias de la salud? ¿Qué tal nos está funcionando esto? Pues en los últimos 70 años la esperanza de vida ha aumentado en 20. Hay enfermedades como el SIDA, que eran enfermedades mortales y que ahora la gente que tiene la suerte de contar con el tratamiento adecuado, pues ya no le supone una condena a muerte. No os tengo que decir que la supervivencia, cuando una persona padece determinados cáncer, pues antes de nuevo era bajísima y ahora es altísimo. En diciembre del 2019 aparece la COVID y en menos de medio año tenemos una vacuna y podemos tratarla. O sea, que parece que nos va fenomenal. Ahora, nos va fenomenal en esa parte de la salud que tiene que ver con lo orgánico, con lo físico, y en lo psicológico. Aquí me ha pasado una cosa, que tengo tres diapositivas, que mi amigo Piñol pues ya me ha machacado. Esto, como decía la poeta Chenoa, cuando yo voy, él viene de ahí. Y entonces, así va mi vida, así va mi vida en la fundación, que yo siempre voy como un pasito por detrás. Pero bueno, a nadie le extraña si os digo que el 25% de la gente padecerá una enfermedad mental grave a lo largo de su vida. No estar un poquito triste, no estar un poquito depre, no tener un poquito de nervios. Estamos hablando de enfermedades graves y limitantes. El 25%, uno de cada cuatro. A nadie le extraña si digo que es un problema de salud importantísimo la ansiedad y la depresión. A nadie le extraña si le digo, pues, hemos hablado aquí de la muerte por suicidio. A nadie le extraña si le digo que el 30%, una de cada tres bajas laborales, tienen que ver con cuestiones como el estrés, la ansiedad, etcétera. O sea, que parece que no nos va muy bien del todo. ¿Cómo es eso? Que dicen los deportistas, soy española, ¿qué quieres que te gane? Pues, por desgracia, a lo que ganamos es a consumo de benzodiazepinas. A eso ganamos, al consumo de benzodiazepinas por habitante. Alguien puede decir, bueno, esto en realidad no va conmigo. Lo primero es entender qué es una benzodiazepina. La benzodiazepina es un medicamento que actúa sobre el sistema nervioso central, que actúa sobre el que pilota, el que tiene los mandos. Y no tiene ningún sentido que estemos medicando a nuestro sistema nervioso central si parece que no está enfermo. Sí que nos lo tenemos que tomar en serio. No es una anécdota, no es un chiste. El hecho de que esto sea medicamentos psicotrópicos, que suena como muy festivalero, no quiere decir que sea una cuestión de broma. Igualmente hay gente que parece que esto no va con él. O suena esto, ¿no? O sea, en casi todas las casas hay una cajita de estas. Para uno el orfidal, para el otro el diazepam, para el otro el valium. Pues este es el calibre del drama. Esto es lo que pasa. O sea, ya no se trata de que digamos, no, es que el 25% no, es que en todos los hogares hay de esto. O en casi todos los hogares hay de esto. Entonces, esta es la foto. Esto es lo que nos hace tomar conciencia de que en realidad, aunque cada vez tenemos más cantidad de vida, parece que cada vez tenemos menos calidad de vida. ¿Y por qué pasa esto? Pues esto pasa porque vivimos en una dictadura de la felicidad. Porque parece que no está permitido estar triste, estar ansioso, estar melancólico, estar angustiado. En todas las dictaduras hay dos elementos que no fallan nunca. Por un lado hay una víctima. ¿Quién es la víctima? La víctima es aquella persona que está triste y avergonzada. La víctima es aquella persona que dice yo necesito ayuda pero no se le puede decir a nadie. Esta es la víctima. La víctima es aquel que tiene dos problemas. Uno que no puede con su vida y el otro que cree que es su culpa. ¿Y quién es el verdugo? El verdugo es toda aquella gente que dice que nuestra obligación es ser felices. El gran culpable de esta dictadura de la felicidad es, para mí, y aquí nos estaremos todos de acuerdo, una cosa que se llama actitud. A la obligación de tener la actitud adecuada en todos los espacios de nuestra vida. O sea, hay personas que nos dicen que no basta con ir puntual a trabajar. Hay que ir puntual y contento. Pero aquí hay un problema. Que la puntualidad depende de la voluntad. Y ir contento depende de la emoción. Y las emociones son conscientes e involuntarias. Estamos dando pábulos, estamos dando micros, estamos dando mucho protagonismo y aplaudiendo, y lo hacemos con fervor, porque a veces comunican de narices, a personas que nos dicen que tu obligación es ser feliz. Esta es la dictadura de la felicidad. Entonces, dejarme que os hable un poco de mi relación con la actitud. Será poco, porque mi vida no es tan interesante, pero os voy a dar cuatro detalles, me entra calor solo de pensarlo, sobre mi vida. Aquí hay gente que me conoce desde hace mucho tiempo, como Xavi, y seguramente esto que diré pues no lo sabe. Yo nací en 1978, en Tarragona, capital de la Hispania, un sitio precioso. En 1980, cuando yo tenía dos años y medio, todavía no hablaba. Mi madre dice que empecé a hablar y entonces ya no callé y hasta ahora. Pero esto hacía sospechar que había alguna cosita que no acababa de funcionar bien. Entonces, a los seis años voy a la escuela y es el momento de aprender a leer. Y aquí yo no aprendo. Curiosamente, a los seis años también arranco mi vida con el deporte. Y entonces, afortunadamente, no hace falta saber leer muy bien para poder practicar deporte. Me ponen la etiqueta y la etiqueta es disléxico, la dislexia. Seguramente alguno de vosotros pues o lo es o conoce a alguien, la dislexia tiene un motivo orgánico. Resulta que el cerebro es bastante simétrico, el del disléxico es un poquito más simétrico. En el hemisferio me parece que es el izquierdo, no me hagáis mucho caso porque soy disléxico, pero yo creo que es en el hemisferio izquierdo hay una zona que las personas no disléxicas tienen más desarrollada. Y esta zona relaciona los sonidos y los símbolos. Y esto viene de narices para aprender a leer. Y luego hay otra zona que es en el hipocampo, donde por lo visto el disléxico tiene los axones más cortitos. O sea, estas neuronas de allá pues tienen el axón un poquito más corto que el resto. Y esto impide aprender, memorizar cosas sobre todo que no tienen relación. Cortitos mis axones, cortito yo, pues tengo los axones de David el Nomo debo tener. El caso es que voy pasando los cursos como puedo. En paralelo voy navegando, en paralelo hago deporte, disfruto y soy terriblemente feliz en el deporte y terriblemente infeliz en la escuela. En octavo de GB hay 11 asignaturas, aprobo 10, suspendo una. Aquí normalmente lo que hace es el claustro se junta y hace una cosa que se llama aprobado político, que es, oye, por una le aprobamos y que él pueda pasar de curso. Pero a mí me dicen, tú para estudiar no sirves. Yo soy disléxico y tofudo. Y entonces digo, pues yo en esa época quería ser abogado. Y digo, por lo tanto, lo que voy a hacer es estudiar. Y lo que hacen es, pues que repita. Por lo tanto, repito. De hecho, no repito. Hago primero de bub de oyente, me saco esa asignatura, luego paso primero de bub la segunda vez a trancas y barrancas, segundo de bub, vuelvo a repetir, vuelvo a hacer segundo de bub y otra vez con muchísima dificultad. A todo esto yo he ido a cinco colegios y de cuatro de ellos me han expulsado. Y me han expulsado por mi actitud. Por no ir contento al cole, por no estar feliz, por no estar a gusto. Por distraerme, por no estar pendiente, por no tener la conducta que los profesores esperaban de mí. En paralelo, director de una escuela de vela en Crechei. O sea, por un lado, soy el pésimo estudiante y por otro, hay padres que me confían en sus hijos y yo me cuido de ellos, los llevo a los sitios, etc. Mis padres finalmente deciden internarme. Yo aquí tengo 19 años, me quedan todavía dos cursos. Y en el internado todo cambia. Y todo cambia porque por primera vez los profesores ya no me conocen como alumno, me conocen como persona. O sea, los profesores evalúan mis notas, pero también saben si hago la cama, si me relaciono bien con el personal del centro, si me llevo bien con los amigos, si soy educado, etc. Y en ese momento lo que acaba pasando es que yo dejo de formar parte de las estadísticas de fracaso escolar porque viene un profesor, viene el señor Fernando, y el señor Fernando cuando ve mi primer examen y ve que tengo un 8 y que con faltas me queda un 2, me dice, a ver, ¿qué pasa? Y le digo, la historia de mi vida es lo que pasa. O sea, a mí siempre me ha pasado lo mismo. A mí me gusta leer, me gusta estudiar, yo soy inquieto, pero yo voy a hacer 15 faltas en 4 páginas, siempre. Entonces, el señor Fernando me propone una cosa y lo que me propone es, dice, mira, yo no te voy a restar nada por faltas, de aquí es selectividad. Pero cada vez que acabes un examen, tú y yo nos sentaremos y miraremos cómo hacer para no volver a hacer esas faltas. Entonces, tenemos dos estrategias. Una de ellas es, en el verbo echar, lo primero que se echa es la H. ¿Sí? ¿Os suena, verdad? Pues yo me lo sigo repitiendo todos los días cada vez que escribo echar. Y la otra es buscar otras maneras de expresar las cosas con palabras que sí sepa escribir. Pues si, por ejemplo, hay un vaso encima de la mesa, el hay y el vaso, esto a mí me trae de cabeza. Y entonces yo puedo decir ese bonito objeto que contiene el agua fuente de vida. Y yo creo que esto me ha venido bien también a la hora de escribir y que me ayuda a poder expresar las cosas de diferentes maneras. Voy a la universidad, pero ahí mi actitud ya ha cambiado. No os tengo que explicar que para un disléxico estudiar cinco años de psicología es ciertamente complicado. Pero como mi actitud es buena, entonces no me cuesta dedicarle el doble de horas que todos los demás. Ahora, mi actitud no cambió porque yo cambiase. Mi actitud cambió porque hubo un profesor que me dijo tú y yo nos vamos a sentar después de cada examen y vamos a ver qué podemos hacer para mejorar tu ortografía. En paralelo, campeonatos de España, Copas de España, un mundial, un europeo, alguna regata Eurolim. No un superdeportista, pero evidentemente un deportista que se le daba muchísimo mejor que los estudios. Una misma persona, dos actitudes. ¿De qué depende? Pues de la capacidad. En este caso, de un tema orgánico. No me acuerdo que viene después. Ah, sí. ¿Por qué os digo esto? Porque no se puede entender la psicología tal y como yo la entiendo si no se conoce mi vida. Porque esto que decía de cuando tú conoces la historia de vida, todo lo demás cobra sentido. Entonces, como que toca hablar de psicología, normalmente nos dicen que Bund es el padre de la psicología porque diseñó el primer laboratorio que permitió observar la conducta de manera controlada y científica. Pero para mí, mi padre, el padre de mi psicología, no es Bund. El padre de mi psicología es Sócrates. ¿Por qué Sócrates, el padre de mi psicología? Porque nos hizo dos regalos fundamentales. Uno es el método socrático. Sócrates decía, el conocimiento está en el alumno. Sócrates decía, no puede haber un profesor que dé una clase magistral y que el otro tenga que memorizar, recordar y vomitar. Lo que tiene que haber es un profesor que, a través del diálogo, de la conversación, de la conversación sincera y generosa, le haga darse cuenta de que el conocimiento ya lo tiene dentro. O sea, el conocimiento tiene que salir de entender, tiene que salir de relacionar, tiene que salir de conversar, de charlar y de que no hay un profesor que tiene una situación de superioridad, sino de que hay un alumno que no sabe que ya lo sabe. Y así trabajamos en consulta. Cuando alguien viene a consulta, yo no pienso que yo tengo las respuestas a su vida. Yo pienso que él tiene las respuestas a su vida y que tengo que tener una conversación sincera y honesta hasta que salgan las respuestas que realmente necesita. Y luego nos hizo otro regalo, que es la eudaimonía. Lo que decía es que el objetivo del ser humano no es acumular riquezas, no es tener fama, no es tener fortuna, no es conseguir destacar por encima de los demás. Es tener una vida que merezca la pena. Y esta vida que merece la pena tiene muchísimo que ver con actuar con virtud, con ser buena persona, con ser buena gente, con ayudar. No hay que ser el déspota que señala al triste. Lo que hay que ser es el que se acerca y le dice al triste en qué te puedo ayudar. Esto es lo que nos decía Sócrates. Platón va un poquito más allá y además hay que ser justo. ¿Es justo hacerle un examen para memorizar o de un contenido que solo se puede memorizar a una persona que es capaz de relacionar conceptos pero que le cuesta una barbaridad memorizar? O sea, ¿es justo que yo pueda redactar 20 páginas y por lo que redacto no me juzguen pero sí por las faltas que cometo en estas páginas? Pues ahí Platón, ya veis. Sócrates y Platón debían ser disléxicos. Viene Boone y Boone es necesario porque la psicología tiene que ser una ciencia porque necesitamos de este rigor, necesitamos de esta base. Y el amigo Sigmund Freud. Yo siempre lo critico y siempre hablo de él. O sea, es una cosa muy curiosa. Pero cuando hablo de Freud, siempre hablo de Freud y Santiago Ramón y Cajal. Seguro que sabéis que Santiago Ramón y Cajal ganó un Nobel por hablar de la sinapsis, de la relación entre las neuronas, entre una neurona y la otra. Y además, a través de un colega, que no recuerdo cómo se llamaba, que las tintó, pudo hacer estos dibujos de las neuronas fenomenales. Ellos dos son contemporáneos. Ellos dos florecen alrededor de 1890, una cosa así. Cuando hablan de florecer, florecer es a los 40, 45 años. Hay una cosa que nos dije, que nos he comentado, que es, yo cumplí 45 años el viernes pasado y lo celebré dando clases de la asignatura de habilidades del terapeuta en la Universidad Internacional de Cataluña, que es la mejor manera para mí de celebrar mi cumpleaños. Pues ellos dos florecen a finales de 1890, una cosa así. Eso quiere decir que Freud no sabe lo que hace Ramón y Cajal, y Ramón y Cajal no sabe lo que hace Freud. Por lo tanto, Sigmund Freud tiene que explicar el pensamiento y la conducta sin saber absolutamente de nada de cómo funciona el sistema nervioso. Y para no saber eso, no lo hace mal. Freud nos habla de que somos animales. El otro día yo le digo a mi hija, ¿para que son animales? Y me dice, papi, yo no. Digo, no, tú también, tú también eres animal. Dice, no, no, papi, yo soy persona, tú si quieres eres animal. Bueno, pues Freud nos dice, todos somos animales. Y hay que recordar que somos animales. ¿Y por qué hay que recordar que somos animales? Porque lo que nos mueve, lo que genera estas actitudes son las emociones. Entonces, como animales, normalmente tenemos el instinto de buscar aquello que genera placer y huir de aquello que nos puede generar dolor. Pero no lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? Porque si estuviésemos buscando el placer, nos hubiésemos saltado todo esto y estaríamos en el vermouth con la música. ¿Sí? Porque Freud nos decía, aunque sabemos lo que queremos y de lo que queremos escapar, también sabemos lo que está bien hacer. Hay un superyo, hay un curita que todos llevamos dentro. Y este curita me dice, esto te puede apetecer, pero no está bien. O hay unas leyes, hay unas normas, hay una educación. Hay una serie de constructos sociales que nos dicen, no siempre podemos ir a buscar el placer, ni siempre podemos escapar corriendo de aquello que tememos. Si solo le hacemos caso al superyo, lo que acaba pasando es que nuestra vida es muy aburrida y en medio tenemos el yo. El yo es mi capacidad de decidir, mi capacidad racional. De coger y decir, voy a hacer esto que no me pone muy en riesgo y es bastante divertido. Entonces, esto es lo que procuramos. Pero el ello, el ello es de donde nace la emoción. Y acordaros, la actitud es la emoción hecha conducta. Yo le puedo pedir a la gente conductas, pero no le puedo pedir actitudes. Porque lo que estoy haciendo es pedirle un imposible. Y cuando la persona está triste, que yo le pida que esté contento, esto lo que le va a generar es frustración y culpa. La primera de las emociones, el miedo. No me acordaba. El miedo nace de identificar una amenaza. Me voy a cagar con la música esta. El miedo es... Yo estoy identificando una cosa que es un riesgo, es un peligro, y entonces mi cuerpo reacciona a este peligro. ¿Y cómo reacciona? Pues dilata la pupila, acelera el corazón. Tengo una respiración. ¿Cómo es la respiración del miedo? Es vocal, es como un jadeo entrecortado. Es algo así como... ¿Sí? Esto es el miedo. Y toda esta sangre, toda esta energía se va principalmente a las piernas, lo cual me permite salir corriendo. La emoción, el miedo. La actitud, escapar. Tenemos otra emoción que es... Me faltan manos. La ira. La ira es la emoción que responde a un abuso, a una falta de respeto, que responde ante alguien que me insulta, que me hiere, que se intenta aprovechar de mí. Entonces, aquí se contrae la pupila, el ritmo cardíaco de nuevo se acelera, pero ¿cómo es la respiración de la ira? Es nasal y rápida. El otro día estaba en una charla y me dice, como un toro, y digo, pues como un toro. Pues así respiramos con la ira. Y la sangre se va principalmente a las manos, lo cual me permite coger un garrote y pegar. Esto viene bien cuando te están robando la cosecha, pero viene mal cuando es un compañero el que te falta el respeto. La siguiente de las emociones es el amor. El amor es una emoción de las primarias que tiene que ver con sobrevivir, aquí ya no como individuo que escapa o pega, sino como especie que necesita de procrear, que necesita de más miembros en su especie para no desaparecer. Y esto nos hace ser optimistas, nos da mucha energía, la sangre se va... Doctor, ¿dónde se va la sangre? Sabremos dónde se va la sangre, ¿no? Seguramente se queda medio camino de todas partes. El amor es lo que me lleva a mí a ser capaz de convivir, tener energía y querer continuar como especie. Luego tenemos la tristeza. Con la tristeza la respiración es muy lenta, es normalmente por la boca, es entrecortada, hay amneas. La calma es mucho más continuada y la tristeza es lánguida, como ellos nos hacen. Es una respiración que va muy despacito y que de vez en cuando te hace contener la respiración. La tristeza te lleva a la rumiación, te lleva a la introspección y te lleva a esconderte. La tristeza de nuestros antepasados surgía de la muerte con violencia de alguien de nuestra tribu. Y lo que nos llevaba es a escondernos, a buscar un lugar seguro, a buscar un hogar, a meternos bien escondidos en este sitio y entonces a partir de aquí volver a reinventarnos. Y para esto nos venía fenomenal la introspección. La siguiente, el estrés. A ver cómo hacéis el estrés. No está mal, ¿eh? ¡Jo, qué tíos! El estrés sería el miedo moderno. El estrés sería cuando... Vale, porque me ataco. El estrés es esta sensación de estoy amenazado, pero no estoy amenazado de que me coma un león. Estoy amenazado, por ejemplo, la fobia social. Una de las fobias más frecuentes es la de que los demás no me acepten. Cuando el no destacar, el hablar en público. ¿Por qué tememos hablar en público? Porque yo estoy aquí y vosotros me estáis juzgando. Por buena gente que seáis, me estáis juzgando. Yo bajaré y tendréis una opinión. Si esta opinión es buena, fenomenal, sigo con vosotros. Y si es mala. Si es mala, ya no formo parte de vuestra tribu. Hoy hay Infojobs, pero antes era la muerte. Entonces, lo que tenemos que ser conscientes es de que el estrés es el miedo ante amenazas modernas. La siguiente, la calma. A veces cuando yo digo, ¿qué es la felicidad? Mucha gente que me dice, la felicidad es estar tranquilo, es vivir calmado, es estar a gusto. ¿Cómo conseguimos esta calma? ¿Os dais cuenta que yo os he dicho, normalmente hay un estímulo, hay una amenaza, mi cerebro identifica la amenaza, hay una parte de mi cerebro, que es la amígdala en el hipotálamo, que es la que coge el control, y entonces yo pierdo la capacidad de gestionar mi pensamiento y de gestionar mi conducta. Si yo tengo mucho miedo, estoy clavado y quiero moverme y no me puedo mover, hasta que mi cerebro reptiliano decida que es mejor correr que ocultarme. Entonces, por fin ya podré correr. Pero no hay control ni en el pensamiento ni en la conducta. Entonces, una manera que tenemos de gestionar esto es a través de las vísceras, a través de cómo nuestro organismo reacciona. Aquí está el interruptor. Si yo soy capaz de controlar alguna parte de mi organismo, podré recuperar el control en mi pensamiento y en mi conducta. ¿Alguno de vosotros sabe controlar los riñones? ¿Sabéis controlar el hígado, el estómago o el intestino? El otro día estoy escuchando una conferencia y estaban hablando todo el rato de probiota. Yo me pensaba que era un anuncio de Actimel. Ahora están que mi probiota a mí, en mucho caso, no me hace. Entonces, lo que tengo que ser consciente es que el corazón lo sabemos controlar y la respiración. La respiración, sí. La respiración es el único de nuestros órganos que mi sistema nervioso puede activar o desactivar a voluntad, pero mi voluntad también es capaz de controlar. Entonces, si mi respiración es nasal y rápida, estoy enfadado. Si modifico la respiración, sigo enfadado, pero tengo control sobre el pensamiento y la conducta. Ya no hay secuestro de la amígdala. Si mi respiración es por la boca y muy rápida, yo tengo mucho miedo. Si controlo esta respiración, seré capaz de gestionarlo. O sea, si a alguien le da miedo volar en el momento del despegue o en el momento del aterrizaje, tomar conciencia de la respiración y modificar esa respiración le permite que el miedo continúe, pero ya no hay secuestro de este miedo. Entonces, esto yo creo que es algo fundamental que tenemos que tener en cuenta, que es, yo me puedo hacer responsable en parte de mis emociones, que éstas responden a la conducta, pero si gestiono, por ejemplo, mi respiración, retomo el control del pensamiento y la conducta y de esta manera puedo intervenir o puedo modificar alguna cosa. ¿Cómo le damos la vuelta a esto? O sea, yo os he dicho, vivimos en una sociedad donde parece que no está permitido estar triste, sentirse melancólico, no ser feliz. Entonces, para darle la vuelta hay algo que ya estamos haciendo, que es coger y decir, yo como empresa lo que voy a hacer no es quejarme de que este viene mal a trabajar, es entender que si viene mal a trabajar solo pueden pasar dos cosas, que tenga un problema en el trabajo o que tenga un problema en casa. Entonces, lo que voy a hacer es intentar poner recursos para que esta persona pueda reconducir, pueda recuperar este problema que puede tener en un sitio o en el otro. Y encima los pongo de manera sincera. ¿Y cómo sé que es sincera? Porque es anónima. ¿Vale? Y esto es algo que viene muy bien. ¿Paula, me acompañas? Hay otra cosa que podemos hacer, que es... Ven. Sí, por favor. Otra cosa que podemos hacer es dejar de tener coaches motivacionales para tener líderes inspiradores. Dejar de tener gente que nos diga cómo nos tenemos que sentir para tener gente que nos diga qué es lo que hace para poder conseguir lo que consigue. Ahora estás lesionada, ¿no? Sí. Estás tensa. Se nota. Tienes una lesión, ¿no? Sí. Y lo lleva a regular. Fatal. Y nos lo comparte. Sonrío, pero fatal. Y nos lo comparte en redes sociales. Y ayer te tomaste un vino, ¿sí? Y dos. Es una lesión muy grave. Tenía que... Que está bien. Que esto es un líder inspirador. Un líder inspirador es el que dice, yo también lo paso mal. Y nos dice, yo también he ido al psicólogo. Y yo no siempre estoy contento. Y yo no siempre estoy feliz. Y a veces cuando no tengo fuerzas, ¿de dónde las sacas? ¿Lo digo es esto o lo digo yo? Dilo tú. Yo del corazón, pero... Del corazón y de papá, ¿no? También. Que a veces nos dice, cuando yo ya no tengo actitud suficiente, me acuerdo de mi padre y le hago otro homenaje. Siempre. ¿Vale? Esto es lo que necesitamos. ¿Vale? Y luego necesitamos una última cosa. Pero yo ya... Joan, estoy flipando, ¿eh? Me está cuadrando. ¿Bien o no? Que tú ahora darás paso a dos personas, ¿no? Una de las personas que va a dar paso es nuestro presidente. Y entonces, Javier, cada vez que yo le veo, yo le ofrezco la mano y Javier me regala un abrazo. Y este abrazo es actitud. Y yo cojo su actitud y luego la reparto entre todos los que pueda. Esto es lo otro que tenemos que hacer. O sea, lo primero, hacerme responsable del control de mi propia emoción. Lo segundo, ser generosos. Tener una vida que sea eudaimónica, que merezca la pena, que esté bien. Ser virtuosos en vuestra vida. Ayudar. Aceptar que los demás no están bien y que el que no está bien no es porque tenga ganas. O sea, ¿de verdad alguien se cree que hay un niño que se va triste al colegio porque le da la gana? ¿De verdad alguien se puede pensar que hay una persona que se va triste a trabajar porque le apetece? Se va triste a trabajar porque su vida personal o laboral lo justifican, porque hay un estímulo, porque ha sucedido algo y las emociones no se pueden escoger. Y entonces lo siguiente que tenemos que hacer es fijarnos en gente como Paula y rodearnos de gente como Javier. ¿Tenéis un chimpún? ¡Chimpún! Venga, ya está. Gracias. Ya lo siento. No te vayas. No te vayas. Ven aquí. Un abrazo. Gracias. Javier es un regalo. Gracias. De verdad. De verdad que sí. Me voy pitando. Ya no puedo más. Me has hecho salir. Sin más, el protagonista es él. Gracias siempre por tu generosidad. Y yo creo que nos ha hecho sentir bonito, que de eso se trata también. Y él ha dado ya paso a nuestro querido presidente del patronato de la Fundación, Javier Miralles, que va a ser quien, de una forma elegante y como no podía ser de otra manera viniendo de un gentleman como es, va a claustrar esta jornada. A ti te da un abrazo, a mí un beso en la mano y me emociona. Gracias, Javier. Un aplauso. Siempre, siempre me da vértigo asomarme a un escenario. Bien, en nombre del patronato y de este magnífico equipo de la Fundación Salud y Persona, quiero agradecer en primer lugar a César. Yo llevo en esta casa treinta o treinta y algunos años y es la casa de los empresarios, pero es la casa de todas las personas que convergemos en querer hacer las cosas especialmente bien. Entonces, no quiero olvidarme de nadie. Quiero agradecer a Paula la magnífica conducción de este acto. Quiero agradecerles a todos ustedes y a todos ustedes, a los panelistas, a las panelistas que han estado soberbios en su conjunto de explicaciones. Yo creo que hemos vivido un universo, no de emociones, sí, pero sobre todo yo diría un universo de experiencias impagables, donde todos ustedes, estoy convencido, podrían haber subido al estrado y hablar de sus empresas y de qué están haciendo para atender al ser humano. Bueno, hace unos días, no me quiero olvidar tampoco de ese silencio tan contundente que ha existido a lo largo de toda la jornada, donde se evidencia claramente el interés de todos ustedes y que solamente ha sido roto y quizás no encuentro la palabra adecuada, pero querría hacer una manifestación de las hermosas notas y de esa voz tan deliciosa que ha puesto un clima y un ambiente imbatible. Decía que el conjunto de experiencias, el universo de experiencias que los panelistas, las panelistas han mostrado a lo largo de esta jornada, pone de relieve el protagonismo de lo que supone el encontrar las claves para la prevención y para la atención de la salud mental en las organizaciones. Yo soy un personaje que ha cotizado 64 años y que ha fracasado estrepitosamente hoy, que toca hacer las declaraciones no solamente por parte de Xavier Sabin, que ha estado excepcionalmente bien y con esa pasión que imprime a sus explicaciones. Y decía que hoy, en el conjunto de todos los que estamos aquí, ponemos en el centro del escenario de nuestras vidas lo importante que es la persona, lo importante que es el ser humano. Ser humano, yo creo que todo el patronato a lo largo de estos años lo hemos querido poner en el centro. El protagonismo lo tiene la persona y lo tiene la persona y para ello tenemos que hacer cuantas acciones sean necesarias para que le acompañe la salud, para que tenga una vida plena, para que tenga la sensación que yo tengo en este momento, que es una sensación de felicidad. ¿Y de felicidad por qué? De felicidad porque, como decía hace unos segundos, ese silencio evidencia claramente un interés inequívoco de todos nosotros hacia un aspecto que yo lo sitúo especialmente o que cobra especial importancia después del COVID. El COVID yo creo que nos ha venido a traer a todos nosotros una convulsión, una mayor, la percepción de una realidad alrededor nuestro que es capaz de despertar todo el catálogo de emociones hacia las que hacía alusión Xavi-Xavín, hacia el miedo, porque en un contexto de un seminario que hace años diseñé, cuyo título era «Gestionando entornos de alta incertidumbre», yo no tuve la capacidad ni la habilidad de hablar de la incertidumbre total. Por lo tanto, en un contexto de incertidumbre total, el miedo existe y existe en todo eso. Pero se pone de manifiesto el amor, se pone de manifiesto la solidaridad, se ponen de manifiesto las mejores cualidades que tiene el ser humano. Yo no me querría extender, había pensado 18 formas de decir las cosas, pero repito, en nombre del patronato de la Fundación Salud y Persona, del magnífico equipo que la constituye, quiero expresarles que el ADN de esta Fundación es el de ayudar a las personas. Y por tanto, a todos ustedes, con su interés al venir a esta jornada, nos han acompañado y nos han dado la razón. Cada día nosotros nos hacemos preguntas de si estamos caminando en la buena dirección. Y esa buena dirección yo creo que hoy ha quedado patente en todo, en las voluntades de todos. Que Dios les bendiga, que nos recomienden, que es fundamental ese principio del marketing, que se abre de nosotros y, por lo tanto, no se vende lo que no se publicita. O sea, que publiciten que la Fundación Salud y Persona está comprometida con el bienestar del ser humano y de las personas. Un gran abrazo y vamos al cóctel. Gracias. Aplausos Me uno a las palabras de Javier que han clausurado magníficamente este evento. Sin duda esperamos que todo lo que hemos compartido hoy les sirva en vuestras organizaciones, en vuestras entidades y a nivel individual, que ha quedado demostrado que cada uno de nosotros, con esas pequeñas, grandes acciones, podemos hacer de este un mundo mejor. La Fundación siempre va a estar aquí, Fundación Salud y Persona, para ayudarnos a poder implementar todas estas acciones y buenos propósitos de salud mental. Y ahora sí, como nos ha dicho nuestro maravilloso Javier, vamos a disfrutar del cóctel, vamos a disfrutarnos y a poner en práctica todo lo que hemos aprendido y recorriendo el camino que está claro que vamos bien por él. ¿De acuerdo? Muchas gracias y un fuerte aplauso. Aplausos I was out promenading The high hopes were fading That dreams never really come true When I was out promenading When I jumped springtime I got a look at you When I jumped springtime I got a look at you When I jumped springtime I got a look at you And love came in And love came in And love came in Now my heart wants to cheer Love sweet promise It's here And love is a lover living And we're sweethearts together Like a sand of feather Our love is as free as the wind Then up jump springtime Then up jump springtime So hello my friend I forgot my friend I look at you You're really good And love's a lover If you were out icios ¡Gracias! 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 Muchas gracias, Laura, Netter y Juan Carlos. De nuevo, es un placer, enorme escucharos. Sabemos que el público estábamos todos contenidos, nos daban ganas de ponernos a bailar con vosotros. La siguiente vez lo haremos. Gracias Yerasi, vamos a disfrutar por favor del cóctel y un fuerte aplauso para todos.